Este es el consejo más honesto sobre cómo tener éxito en la vida. Si aplicas esto, esto cambiará tu futuro. Soy Lain, soy Lain García Calvo, y hoy, en día, soy multimillonario. Pero no siempre fue así. Facturo varios millones de euros al año, el año pasado gané 7 millones de euros, el anterior 6 millones de euros, y siempre voy a más. Esos son como unos 600.000 euros o más de 600.000 dólares al mes para que hagáis el cambio en vuestra moneda. Y te digo, no siempre fue así. Sé que hay mucha gente ahí fuera dándote consejos de cómo hacerte rico, pero realmente no lo son. Y siempre, siempre, siempre he intentado irme a aprender con mentores. ¿Qué es un mentor? Es una persona que no solamente tiene el conocimiento, sino también tiene los resultados. Digamos que no solamente te habla del fruto en el árbol, sino que tiene ese frutor en su árbol. Pues voy a explicarte ahora una conferencia. Te voy a enseñar una conferencia que hice unos años en un club de riqueza. Y si aplicas todo lo que explico en esa conferencia, te prometo que tu futuro, al menos económico, cambiará. Yo sé que no todo el mundo es a llegar hasta el final porque no tenéis tiempo, porque tal, pero aquellos que le dediquen el tiempo que se merece esto a llegar hasta el final, os prometo que vais a tener un cambio en vuestras vidas. Si llegas hasta el final del vídeo, te voy a pedir que digas una palabra clave para saber que has llegado. Así que al final del vídeo te diré qué palabra clave tienes que poner abajo en los comentarios. Pero ahora lo que sí que me gustaría es que te comprometas a ver este vídeo entero. Te prometo que es muy poderoso. Escríbeme aquí abajo si te comprometes a llegar hasta el final del vídeo. Escribe, soy del 1%. Porque solo el 1% de las personas van a ver este vídeo hasta el final. Así que, bueno, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Es muy, 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 muy poderoso. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de la INGARCIA Calvo aquí en YouTube. Todos los días estoy subiendo información muy poderosa para ti. Y ahora sí, vamos con la instrucción de hoy y vamos con esa conferencia. Estate muy, 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 muy atento porque esta conferencia puede cambiar tu destino económico y financiero para siempre. Me están colocando el canal para el Facebook Live. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. ¿De luna al 10? ¿De luna al 10? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿De luna al 10? ¿Alguien le conozco ya? ¿Está con alguien? Es que me suenan algunas caras. No sé si de otras vidas o de otras vidas. No sé si de qué, pero me suena a esas caras. No sé si de otras vidas o de otras vidas. Muy bien. ¿Eh? ¿Has visto también? ¿Tú estuviste? Ah, ¿estuviste ahora en marcha? Necesito un sitio de la reponedilla o no se va a dar. Ah, aquí en el sur. Bueno, esto va a ser un poco interesante. Estuvisteis aquí emprendedores, ¿verdad? Vale, entonces me pudo hablar de dinero tranquilamente y nadie se va a sentir ofrendido. Y bueno, vais a ver que soy un poco particular, vais a ver que hablo también de espiritualidad, voy a utilizar pasajes de la Biblia. ¿Y por qué hago todo esto? Porque nuestro sistema de creencias es lo que está controlando nuestra vida. Y aunque tú no hayas ido a una iglesia ni la hayas pisado o incluso la odies, hasta la cuarta generación se dice en la Biblia y también en la Dioscodificación. Puede que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos han estado todos los domingos yendo a misa, han estado comiendo el tarro y tienes muchas creencias negativas que pueden estar afectando a temas de dinero y ni siquiera lo sabes porque son subconscientes. Así que con vuestro permiso, me dejáis que sea yo mismo, que pueda decir... El otro día, Oprah Winfrey le dieron un premio en los Golden Globes o no sé qué era esto. Y dijo, yo creo que nuestra mejor arma es decir tu verdad, lo que tú eres, ¿no? Y creo que mi vida empezó a cambiar cuando empecé a ser yo mismo y dejé de ser lo que los demás esperaban que yo fuera. Así que empecé a hablar de lo que a mí me gustaba y empecé a hablar de lo que yo creía que tenía que hablar y lo que había venido a hacer al mundo. Y ahí es donde mi vida se transformó, donde verdaderamente empecé a aportar valor a las personas y donde también me volví millonario porque en los últimos cinco años he facturado como cuatro millones, cuatro millones y medio de euros haciendo lo que amo, formando a la gente, que es lo que a mí me gustaba. Bueno, ahora os contaré un poquito más de mi historia, pero antes, antes, antes. Quiero que miréis a la persona que tenéis al lado. Quiero que miréis a la persona que tenéis al lado. Es un poco nervioso, ¿verdad? Cuando voy con emprendedores sé que tenéis el estándar más alto, así que me siento como más tenso, o sea, tengo más presión. Pero bueno, estoy acostumbrada a manejar las presiones, he sido deportista de élite, así que cuando llevas todo el año entrenando, levantándote a las seis de la mañana, entrenando tres, cuatro, cinco, seis, siete horas diarias de lunes a viernes y te la juegas todas en 22 segundos, aprendes un poco a manejar la presión por dolor. Porque cuando fallas, llevas un año entrenando, te has sacrificado muchas cosas en tu vida y fallas, pues aprendes por dolor, ¿no? Y la siguiente vez aprendes a manejar más la presión, sabes que no solo es cuestión de entrenamiento, sino aceptar y cuando llega la oportunidad tienes que estar preparado. Mucha gente no está preparada, le llega la oportunidad y pierde la oportunidad. Y así que tenemos que estar preparados. ¿Cuántos de vosotros, yo que sé, habéis tenido una cita importante en vuestras vidas con alguien especial y os ha pillado sin depilar? ¿A qué te ha pasado toda una vez? Ahí estar preparado cuando llegue la oportunidad, así que yo creo que tenemos que ir. Y sobre todo, cuanto más impacto es mejor, ¿no? Porque aprendemos con la experiencia. Bueno, quiero que mires a la persona que tienes al lado y quiero que le hagas cosquillas. Hazle cosquillas ahí. Hazle cosquillas ahí. Hazle cosquillas ahí. Bueno, chicos, hoy os voy a hablar por qué os digo esto, porque como dice el tío Saki, que creo que lo habéis leído todos ya, ¿no? Hay que aprender divirtiéndose, ¿no? Porque la ciencia ha descubierto que aprendemos por emoción. Por eso muchas veces decimos, tengo que aprender inglés. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante? Porque yo qué sé, ¿por qué es importante? Hay que aprender inglés. Y el español es el segundo idioma más hablado del mundo después del chino. Así que antes que inglés, si lo haces por negocio o por contacto, se aprende chino. Muchas veces nos infravaloramos. Eso lo vi en el deporte que, bueno, los españoles siempre éramos más bajitos, más morenos y éramos peores porque los demás eran más rubios, más altos, más fuertes, yo qué sé, lo que sé, hablaban más inglés. Parecía que eran mejores que nosotros, ¿no? Y no, no tiene nada que ver con esto. Y hay personas que rompen el patrón. Hay personas que hacen las cosas diferentes y abren puertas de bendición para el resto de personas. Tipo Mireia Belmonte. ¿Conocéis todos a Mireia Belmonte? Yo la hacía novatadas cuando empezó en la selección. Le ponía a bailar reggaetón ahí porque le encantaba. Y yo vi a Mireia Belmonte y he visto todo el proceso. Y he visto el proceso de la gente que triunfa y la gente que no. Y la gente que triunfa son auténticos. Hacen los que les da la gana. Rompen las... Por eso lo que os voy a contar ahora simplemente es mi experiencia, que vosotros podáis contagiar de todo esto para luego ser vosotros mismos. No creo mucho... En la PNL se habla mucho del modelaje. Yo sí creo en el modelaje, pero creo sobre todo en la esencia. Si estás modelando algo que no es tu esencia, entonces no triunfarás. Hagas lo que hagas, ¿no? Y ahora como... Y vas viendo que hay modas, ¿no? Y la gente se va subiendo a la moda y va buscando el chollo. Va buscando la oportunidad, ¿no? ¿Cuántos estáis ahora buscando la oportunidad en el Bitcoin? A ver si eso me salva la vida. Y bueno, el Bitcoin hay que tenerlo en cuenta. Cuando tanta gente está hablando de eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que tienes que tener en cuenta es tu ballena de los huevos de oro. Lo que nos está ante ingresos ahora mismo. Eso es a lo que más tienes que alimentar, ¿no? Y luego puedes coger unos pocos de esos huevos y meterlo en Bitcoin. Pero desde luego no puede ser tu única estrategia porque todavía es especulativo. No sabemos qué va a pasar. Así que meter todo eso ahí es como muy arriesgado, ¿no? Tienes que ser más inteligente y sobre todo tienes que ver y tienes que anticiparte. Los líderes son visionarios. Tienes que mirar no con ojos físicos, mirar con ojos de la fe. ¿Qué significa ver dónde otros no ven? Bueno, hoy os quiero contar mi experiencia. Y sobre todo os voy a hablar de una experiencia de ser auténticos. De ser tú mismo y de mucha gente cuando hablamos de un club de la riqueza, claro, el centro está en el dinero, ¿no? Pero tú no puedes hacer del dinero un ídolo, no puedes hacer del dinero un dios. Porque si el dinero está en el centro de tu vida, normalmente se te escapa. Se te escapa el dinero porque tú ganas dinero aportando valor a la sociedad. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero no nos acaba de quedar claro, ¿no? Más que cuánto dinero quieres ganar es qué vas a aportar allá afuera, qué vas a dar. Si estás en una relación de pareja, lo más importante es qué le vas a aportar a la otra persona. Todos hacemos una lista de lo que queremos que la otra persona nos dé. Y muy pocos hacen una lista de qué voy a aportar yo a otra relación de pareja, ¿no? Si tú quieres... lo que tú quieras traer a tu vida es lo que tienes que dar. ¿Eso estáis de acuerdo conmigo, no? Sí, señor. La mejor manera de hacerte rico es ayudando a otros a hacerte rico. Hacerse rico, eso va a mejorar su vida, ¿no? Eso también... La mejor manera de tener relaciones extraordinarias es primero siendo tú una relación extraordinaria y aportando más a las otras personas, ¿no? Muchos hacemos nuestras listas y quiero una persona que sea un cuerpazo de la hostia, que sea súper simpática, que me aporte mogollón, que tenga un intelecto guay, que sea emocionalmente estable, que sea tal... Pero tú eres todo esto, esto es lo más importante. Si tú eres todo esto, entonces estás en disposición de poder pedir eso, ¿no? Y cuando montamos un negocio, no es tan importante cuánto dinero me va a dar eso. Yo siempre he creído, y ahora os contaré mi historia, siempre he creído. Y al principio empecé de manera errónea y por eso el dinero se me escapaba, pero cuando dejé de centrarme solo en el dinero... Y el dinero es importante, porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Así que el dinero tiene que estar en tu foco. Eso es lo que le pasa a mucha gente, especialmente en el mundo del desarrollo personal, que se enfoca tanto en el desarrollo personal que se olvida del dinero y el dinero nunca llega. Entonces la atraemos, ¿no? O sea, es lo que nosotros vibramos. Pero no tiene que estar en el primer lugar, tiene que estar en el segundo lugar. Das y recibes. Así que el primer lugar es qué vas a dar y el segundo lugar es cómo vas a recibir. Tienes que ser buen receptor, ¿no? Y esto es la gente que le cuesta cobrar por sus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mejor manera de cobrar bien por tus servicios es cercionándote de que estás dando lo mejor a la gente. O sea, que tus servicios son los número uno del mundo. Y cuanto mejor seas en tus servicios, más podrás cobrarlos. Y sabes que es importante el precio, porque solo valoramos aquello que nos cuesta algo. ¿Alguna vez vos habéis descargado un PDF gratis en internet y todavía está ahí en la bandeja de entrada? O lo habéis ojeado un poco y cuando os ha puesto la cosa un poco difícil, lo has dejado y has empezado otro y vas como picoteando de un montón de cosas. Pero si tú coges, te compras un libro, vas a la librería en busca de ese libro, haces el esfuerzo, no solamente económico, sino que haces el esfuerzo físico. Recuerdo el primer libro que leí en el año 2010. Empecé a leer Piensa y hágase rico de Napoleón Gil. Y no tenía ni un duro. O sea, me costaba hasta, no sé, pagar las fotocopias en la universidad no podía. Y me descargué el libro porque no tenía el dinero. Y cuando empecé a leer el libro vi que no estaba en la vibración de lo que ponía ahí ese hombre. Porque dije, ostras, he empezado mal ya, descargando un libro PDF. O sea, esto es la antítesis de la abundancia, ¿no? De lo que quiero hacer. Y ahora ahí nace el esfuerzo, deja de tomarte un café o deja de hacer lo que sea o genera más ingresos, pero cómprate ese libro y haz lo que dice ese libro. Cuando me compré ese libro fue cuando entendí todo el principio de la abundancia de dar y recibir. Porque me costó mucho. Así que no solamente lo leí, sino que lo apliqué y me iba la vida en ello. Porque realmente no tenía muchas más opciones. Recuerdo que poco después compré un libro que se llamaba El millonario de... No, El millonario instantáneo. No sé si lo habéis leído. Es de... No sé cómo se llama. Bueno. Es una historia, ¿no? Y hablaba un hombre que... ¿Hace mucho calor aquí o soy yo? Sí, un poquito. O quitarlo o algo. Es que me está dando algo, ¿eh? Vale. El millonario este. Y decía... Había un hombre, ¿no? Que entraba en una casa, no sé para qué estaba haciendo realmente. Pero el millonario le dijo, tú tienes que apuntar en un papel que vas a ganar un primer millón en menos de siete años y lo tienes que repetir cien veces. Y entonces, bueno, pues lo hice. Yo estaba en el año 2010 en la habitación de la universidad, ganaba una beca de 750 euros al mes y pagaba 600 de universidad, así que me quedaban 150 euros. Y con esos 150 euros me pagaba los babes para irme a Barcelona a ver a mis padres en Navidades y en verano. No podía irme más veces y con eso iba sobreviviendo, ¿no? Y pues con esos 50 euros iba comprando también, pues, libros o lo que sea. Escribí eso. Y, bueno, ¿por qué os digo esto? Porque los sueños se cumplen realmente. Cuando yo estaba allí yo era nadador, era deportista, ni siquiera había acabado la carrera, ni la he acabado, vas a contar mi historia. Pero estaba allí y no sabía cómo me iban a venir los ingresos, no sabía que yo me iba a dedicar al desarrollo personal. Yo siempre había leído de pequeño a Luz High, a One Dyer, a T. Harbeck, a Tony Robbins, y soñaba en algún momento de ser como ellos, pero nadie me había explicado que eso estaba a mi alcance, fuera posible para mí. La sociedad, mi familia, mis amigos me decían que tenía dos opciones. Estudía en la universidad, todo irme a trabajar. Eso es lo que la gente me decía que yo podía hacer. Y me lo creí porque no tenía referencias. Por eso creo tanto en el poder de unas referencias y por eso creo que el éxito, que es lograr lo que tu alma te dice, un anhelo. No se cumplen los deseos de la mente, los anhelos del alma. Creo que el éxito es una responsabilidad, un deber moral. Yo me tomo como un deber moral, una obligación. Porque cuando yo empecé con todo esto tenía falta de modelos de éxito alrededor y me costó mucho más debido a eso. Si yo hubiera estado rodeado de gente que hubiera tenido un éxito desmesurado, probablemente para mí hubiera sido mucho más fácil porque la normalidad era tener éxito, triunfar en lo que te gustaba. Por desgracia o por suerte, lo que no es normal es que la gente triunfe haciendo lo que ama y que se vuelva millonario y que pueda impactar a la sociedad. Eso es lo que no es normal. Así que mucho más que buscar el chollo, yo creo mucho en impactar a la sociedad y dejar un legado. O sea que tu paso por el mundo no sea todas las casas y los coches que tienes y el dinero que tienes en el banco, sino cómo vas a ser recordado por lo que has dado. Y lo que has dado se va a influenciar directamente en lo que habrás recibido, porque es dar para recibir. Así que todo es dar, dar, dar y luego recibir. Bueno, lo que os quiero contar es que hice eso y pues yo voy a ganar más de un millón de euros antes del año 2017, porque el año 2010. Y este año ahora justamente yo también visualicé que tenía una casa con dos columnas, con una piscina, con un olivo, con no sé qué tal. Y el otro día justamente ahora me acabo de comprar la casa y cuando estaba ahí estaba con mis padres y empecé a mirar las columnas y dije, hostia, espérate, no me jodas. Y empecé a mirar la piscina y tal y dije, hostia, está todo. Y cuando ya compré no estaba consciente de eso, no es como cuando tienes algo en el curso inconsciente y vas trabajando. Y creo que la lucha que tenemos todos nosotros es la lucha del alma y mente, es la lucha de lo que tu alma en realidad desea y tu mente, lo que te dice tu mente que por ahí no vas a hacerte millonario, no vas a ganar y lo más lógico, lo más racional. Y creo que una de las cosas que tenemos también que superar es la crítica a la opinión de los demás. Eso es lo que más nos está influenciando. Lo que a eso no es lo que más nos está influenciando. Cuando salí del club de natación donde entrenaba y me fui al centro de alto rendimiento deportivo y empecé a entrenar con gente como David Meca, como Mireia Belmonte, había una presión social para entrenar más y mejorar. En el club había una presión social para ver quién entrenaba menos, a ver quién se saltaba más metros, a ver quién hacía más el gambero. Era totalmente diferente. Así que las personas que te rodean tienen un impacto muy grande en tu entorno. Y por eso en las filosofías y en la espiritualidad se dice que el camino del guerrero empieza por la soledad. He tenido que renovar todo mi entorno continuamente. Y muchos eran muy buena gente, pero tenían mentalidad de pobre. Y había sufrido tanto por pobreza en mi vida que yo no quería estar más allá. Que tuve que elegir. Y no es que los echara a mi vida, solamente les di a elegir. Yo he elegido ese camino y si quieres caminar conmigo, seguimos. Y si no, nos separamos. No pasa nada. Te conozco desde hace un tiempo. Voy a vivir 100 años y todo va bien. Y tenemos 20 y pico de años, 27. Llevo contigo, no sé, 10 años, 15. Todavía me quedan 70 años de vida. Son muchos años como para renunciar a algo por alguien que conozco durante hace solo 10, 15 años. Si pensamos a largo plazo y vemos toda una vida, muchas veces nos quedamos con alguien simplemente porque siempre ha estado allí o fueron nuestros amigos del colegio y es por lo que nos toca. Y también muchas veces vivimos por algo que alguien nos dijo hace 40 años, 30, 40 años, 20. O sea, ¿quién vale tanto para vivir en base a eso? Nadie. Y muchas veces tenemos esas etiquetas y nos tenemos que quitar esas etiquetas. Yo te voy a dar nuevas etiquetas. Una etiqueta de millonario, de imparable, de hacedor de sueños, una etiqueta de inspirador, una etiqueta de dejador de legados, una etiqueta de lo que sea que tú te quieras poner, pero esas son las etiquetas que tú tienes que tener y te las tienes que poner. No solamente literalmente. Ponte una etiqueta, pero también créetelo. Vive, encárnalo. Incórpóralo en tu vida y vive por eso. Bueno, les quería contarles un poco mi historia de cómo yo empecé porque pueden haber métodos y los métodos están en los libros, así que los que queráis leer los libros, luego estaré ahí y los firmaré. Hoy os quiero inspirar ahora. Lo que quiero es tocaros el corazón. Lo que quiero es tocaros la emoción. Porque la emoción es lo que te hace el click mental. Recuerdo el primer evento que estuve. No sé si conocéis, seguro. Fijar Becker, ¿no? Este fue el primer evento que yo fui. Porque yo estaba aquí estudiando en Madrid, en la Camilo José Cela. ¿Conocéis la? ¿Sois de Madrid? ¿De dónde sois? Vale, pues yo estaba estudiando aquí en la Camilo José Cela. Y entonces, todo este proceso... Bueno, lo que os quería contar cuando empezaba la historia de dentro de siete años ganaré mi primer millón, es que lo gané. O sea, en el año 2007 ya había facturado más de cuatro millones. No solo uno, más de cuatro. Y os juro que cuando empecé todo eso, yo no tenía ningún vehículo para ganar dinero. Yo en mi cabeza solo era deportista. Yo sabía que mi carrera como deportista se iba a acabar. Yo sabía que no tenía más opciones que ser entrenador por la vida que estaba haciendo. O sea, ser entrenador, o ser profesor de natación, o ser profesor de instituto. Eso es lo que mi mente me decía y la única vida que yo tenía. O sea, que os prometo que realmente si te comprometes con eso, tú tomas la decisión de que quieres ser millonario o lo que tú quieras ser, y luego haces lo que tu alma te dice, lo que es tu pasión, lo que es tu tal, no os digo que va a ser fácil, va a ser súper complicado. Porque muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Es así, ¿sabes? Y yo lo voy viendo en natación. Yo soy del año 1983. Tengo 34 años ahora. Cumplo 35 este año. De mi año 83, solamente en mi club empezamos como unos 30. Cuando yo llegué a categorías absolutas, a la selección y tal, solo estaba yo. Del año 85, 84, habían otros 30, otros 30, o sea, 60, más los míos, 90. Del año 82, otros 30, 120. Del año 81, otros 30, 140, los que sean. De 140, de esos rangos de edades, 82, 83, 84, 85, solo llegué yo. Una persona, solo una persona. Solo de mi club. Del resto del club sabían clubs que no llevo a nadie. Y esto, cuando tú ves esto, te pone una perspectiva muy real de lo que es realmente cumplir sueños. No todo el mundo lo va a hacer. Y creo que el crecimiento personal no está... O sea, hay gente que sustituye el sálvame por venir a escuchar a gente aquí. Y eso es por entretenimiento. No podemos ver esto por entretenimiento. Lo tenemos que ver por transformación. Todo lo que yo hago es... Aunque diga cosas que a lo mejor piquen un poco y pinchen un poco, si me dais permiso, pero creo que tenemos que transformarnos. Y somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Creo que cuando transformas tu mente, lo decía San Pablo, tiene toda la razón del mundo. Si tú quieres... Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Tiene que morir la persona que has venido siendo. No puedes estar defendiendo las ideas, la mentalidad y la creencia de quien has venido siendo por cualquier razón que te diga tu mente que tienes que defenderla. Porque cuando dejamos de ser nosotros, entramos en caos. Pues que antes de una creación hay caos. En la Biblia se explica, antes del universo era caos. Y entonces Dios dijo, hágase la luz. Y ordenó un poco las ideas y empezó a decir, y esto es firmamento, esto es tierra, esto es mar. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en caos, pero ahora decido qué quiero hacer en mi vida. Y esto es tierra y esto es mar. O estás conmigo o estás contra mí. Esto me llega a la riqueza, esto me lleva a la pobreza, esto me llega a ser quien soy, esto me quita de ser quien soy. Puede que con esto me haga millonario, pero venderé mi alma al diablo porque no seré quien yo soy. Así que ¿para qué quiero una vida que no soy? ¿Para qué quiero convertirme en quien no soy a cambio de dinero? Eso es como cuando Jesús estaba en el monte y le dijo, diablo, te darás todas estas riquezas. Por eso hay un monte en Barcelona que se llama Tibidabo. Porque Tibidabo en latín es te daré. Y es como del todo Satanás a Jesús y le dijo, si te vienes conmigo te daré todas las riquezas del mundo. Y eso es lo que hace mucha gente. Es tentado continuamente. Si te vienes conmigo te daré todas las riquezas. Si haces esto te harás millonario y vendes tu alma al diablo. ¿Cuánta gente hay en negocios de network marketing que no les gusta el network marketing, no les gustan las redes y están ahí para ganar dinero? ¿Cuánta gente hay haciendo inversiones que se la suda las inversiones? Porque, seamos claros, yo las matemáticas las odio. No me gustan nada. Me apunté a latín porque no entendía las matemáticas. Y en latín tampoco es que me gustara, pero por lo menos, más o menos entendía un poco. Pero no me gustaba nada. Lo único que me gustaba era filosofía. Es la única asignatura que me dio un poco de vidilla en el colegio. Hay gente que se empeña en hacer matemáticas porque cree que es lo que le va a dar dinero. Y no es verdad. Yo no tengo ni idea de números, ni me interesa. Y la gente dice, para ser millonario necesitas saber de números. No es verdad. Tengo a una persona que sabe de números, es un crack, que lo haga él, que es lo que le gusta. A mí no me gusta hacer de números, a mí me gusta hablar, ¿sí? Me gusta inspirar, me gusta leer tu desarrollo personal, me gusta cambiarme a mí. Me gusta lo que me gusta y soy bueno en lo que me gusta. Y en lo otro soy un patata. Así que si quiero ser muy bueno y a ti te dan dinero por ser muy bueno, porque es como tú aportas más valor, coño, haz lo que te gusta. Ya encontrarás a gente. Y al principio, evidentemente, tienes que hacer. Porque yo recuerdo cuando empecé con toda mi empresa y todo, me hacía yo todo. Me iba a comprar los materiales del evento al Decaldón, al, ¿cómo se llama esto? Al Leroy Merlina, que es el que luego me hacía las cuentas. Me ponía yo los paquetitos del libro, me los enviaba yo, firmaba yo el libro. Me iba yo al correo con el carrito de la compra de mi madre. Y iba aquí y me decía, mamá, le dejaba el carrito. Y cogía el carrito viviendo en casa a mis padres para ahorrar dinero, para poder invertir, en darme a conocer, que esa es la clave. O sea, el ECR te lo dijo. Te hizo el triángulo y te decía, marketing, producto, operaciones. 60% marketing, 20% tal. Yo cuando empecé, 90% marketing, bueno, aquí con el 90%. Porque el producto, operaciones, como me lo hacía yo todo, la primera portada de la voz de tu alma, me la hice yo con Photoshop, no con Photoshop, con el Paint. Pues no sabía ni Photoshop. Me la hice yo, me hice yo todo y me hacía yo todo. Y muchas veces, cuando empezamos, creemos que tenemos que tener toda la infraestructura, que tenemos que tener todo. Y es mentira. Pero todo este tiempo que pasas negociando contigo mismo, de qué es lo que necesito, quizás es tiempo perdido. Cuando antes empieces, mejor. Hazlo tú, asúmelo tú. Y os digo una cosa, cuanto más vayas creciendo y más vaya creciendo tu negocio, te vas a dar cuenta que hay cosas que las tienes que hacer tú. Nadie las va a hacer como tú. El ojo del amo engorda al caballo. Tú eres el alfa y el omega. Si tú desapareces de tu negocio, hay gente que está buscando la libertad financiera, lo que se imaginan. Gano mucho dinero y estoy en el Caribe haciendo así. Eso es un error. Porque para ganar mucho dinero vas a tener que hacer lo que amas. Y si haces lo que amas, no te querrás ir al Caribe. Porque lo que te mola es hacer eso. ¿Me estoy diciendo esto o no? O sea, yo llevo 5 años sin irme de vacaciones y la gente no lo entiende. Y yo salgo con mis amigos. Eso ya depende de la personalidad, ¿vale? Pero si tú eres muy social, pues puedes aprovechar el poder de las redes. Pero yo soy un tío muy introspectivo, muy para mí. No me gusta socializar cuando hablo con la gente. O cuando estoy con mi gente en los directos y tal. Ahí estoy yo en mi salsa. Pero luego en mi vida personal yo soy muy mío y salgo de vez en cuando cuando me apetece con mis amigos. Ellos ya me conocen. Les llamo, oye, tal. Y salimos un poco y hablamos de culos, de tetas, de lo que sea. Pero ahí me desconecto, ¿no? De mi negocio. Pero si no, yo estoy allí. O sea, estoy con mi Facebook Live. Bueno, la cuestión, que hago esto. Hago esto, porque... Pero bueno, da igual, porque no digo lo que es. Pero es que es verdad. Y mucha gente me dice, la sociedad no va a entender de todas las cosas que ellos no aceptan. O sea, si tú eres una persona, por ejemplo, si alguien, cualquier persona diría, tío, vas a un club de negocios y tal, ponte camisa, ¿qué haces con la botella? Y así, ¿qué estás en la piscina o qué? Pero es que yo soy así. Entonces, no quiero caerte bien. Quiero darte mi experiencia, inspirarte, transformarte. Eso es todo, ¿sabes? Y cuando te saltas todo eso, lo que quiero enseñar también a la gente es el poder de ser uno mismo. El poder de la autenticidad. El poder de que todas las personas que triunfan en la vida son ellos mismos, son auténticos. Entonces, tu autenticidad está en tu estrella. Tú no puedes brillar en una estrella ajena. Tú solo puedes brillar en tu estrella. O sea, que si tú eres tú mismo, ahí es donde eres único en el universo. Si tú tratas de ser otra persona, entonces eres una copia. Allá hay alguien como tú. Eres, yo qué sé, eres una copia pirata. No eres auténtico. No vendes y eso se nota en la energía. Yo creo que tienes que ser tú mismo. Y tengo continuamente mentores de marketing y tal. Y uno me quería cambiar, ¿no? Me decía Alain. Tienes que ponerte un poco más de camisa, no vayas con bambas, con... ¿Cómo le llamas? Con zapatrín, con playeras. Tienes que ponerte un poco deportiva. Tienes que ir con zapato. Tienes que ir, digo, ¿qué dices? Si me tengo que... Si tengo que cambiar mi esencia para conseguir lo que yo quiero, entonces renuncia a lo que yo quiero. Porque al menos lo que me voy a renunciar es a mí mismo. Eso lo tengo claro. ¿Por qué os digo esto? Porque hay mucha gente que invierte mucho tiempo en que... Voy a aprender a invertir. Porque Warren Buffett se hace millonario invirtiendo. Warren Buffett le encanta la inversión. Se pasa la vida leyendo periódicos, tal. Yo leo un periódico y me muero del asco. Porque es todo negativo y tal. No puedo hacer eso. Así que ya sé que no voy a invertir. O al menos por esa vía, porque me da... No me gusta, ¿sabes? Hay gente que dice... No, entonces ahora son los negocios por internet. Si a ti no te gusta eso y tal, entonces... Mal, estás... No, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, yo empecé con todo esto porque a mí... Era un obsesionado divinamente del desarrollo personal. Yo estaba nadando, estaba compitiendo y ya leía informes de los mejores del mundo. Me buscaba en internet que hacían. Me compraba vídeos y audios de los mejores y aprendía de ellos. Porque me encantaba hacer esa... Y la mayoría de mis compañeros no. Hacían lo que les decía al entrenador. Se iban a casa y ya está. Se salía bien. Yo investigaba. Como investigaba, aprendía más. Y luego se lo enseñaba a todo mi equipo. Así que desde muy pequeño ya tenía esa tendencia de aprender a enseñar, aprender a enseñar, aprender a enseñar. O sea, que es mi tendencia. Es como mi esencia, ¿no? Y siempre buscaba. Y cuando a uno le salía mal la natación, yo iba allí y le animaba. Y a lo mejor a mí me había salido peor. Pero animándole me di cuenta que yo también me animaba. Así que dije, ostras, la única manera... Y yo tenía tendencia depresiva. Porque ahora os contaré mi historia. Con 15 años cogí depresión. Así que dije, oye, ¿yo cómo puedo salir de toda esta mierda? Digo, pues ayudando a otros a que no se depriman porque así yo me obligo también a no estar deprimido. ¿Cómo puedo yo ayudar a las personas a no estar deprimidos si yo estoy deprimido? Es imposible. Así que me creo esa presión social. Digo, os voy a animar a todos y así yo no me puedo permitir el lujo. ¿Sabéis lo de los autónomos que no se enferman, no? ¿Por qué? Porque no pueden. Pues tú no te puedes deprimir si estás ayudando a otros a que no se depriman. ¿Sí o no? Si tú quieres dejar de fumar, ayuda a otros a dejar de fumar. Te va a crear una presión social que no vas a poder fumar nunca más en la vida. Pero es lógico lo que os estoy diciendo, no. Me parece que es súper lógico, súper... Y creo que el sentido común es lo que más le falla a la gente, ¿no? Es el menos común de todos los sentidos. Y por eso no nos va bien. Sentido común es todo en la salud. La salud. No hace falta escribir un manual brutal de la salud. Come poco, mastica mucho, duerme mucho de lo que te gusta, que te den solo un poquito, si puedes tirar al mar, al río, lo que puedas, agua fría y sé feliz. Ya está. Y vas a ser saludable. Cuando no, entonces estás estresado, empiezas a comer más, no masticas, no haces deporte, vas para abajo, te baja la energía y se va rompiendo todo. Es cuestión de sentido común. Hay obligación a cierta edad de tener hijos porque si no ya se te pasa el arroz y tal. Y veo un montón de chicas, especialmente, que tienen hijos y fuerzan la situación y se convencen a ellas mismas de que han encontrado el amor de su vida, de que se ha enamorado por fin, no, este es perfecto, tal, tienen un hijo y al cabo de 3, 4 años la han cagado y dicen, ¿usted, ahora qué? Porque me jodió la vida a mí, a ese hombre o a esa mujer que a lo mejor el pobre sí que le gustaba y a ese niño, ¿qué? ¿Qué ejemplo le acabo de dar, no? Ahora, tú puedes solucionar todo esto como siendo valiente y decir, mira, hijo, ¿sabéis qué? La cagé. Pero la vida te da una nueva oportunidad y quiero enseñarte que si la cagas tengas una nueva oportunidad y que no te quedes en esa jaula dorada para el resto de tu vida. Pues es una manera de solucionar las cosas, ¿no? Y arreglar eso que hiciste mal. Bueno, quiero deciros que todo, continuamente, te van a tentar como el tibidabo, ¿no? Te daré todo esto si dejas de ser tú y haces lo que yo te digo. No puedes liar una estrella ajena y siempre el subconsciente es colectivo y siempre te muestran una estrella y te dicen, si haces lo mismo que la estrella, a ti te irá igual de bien. Esa es la regla del subconsciente y es colectivo. Paradójicamente, cuanto más haces lo que hace la estrella, menos te va bien a ti y más refuerzas a la estrella. ¿Se habéis dado cuenta de esto? O sea, quiero ser cantante, busco un modelo y invito al cantante y peor te va a ti. Sin embargo, estás reforzando al cantante porque todo el trabajo que tú hagas pareciéndote al cantante está reforzando el branding del cantante. ¿Me seguís en todo esto, no? Sí, sí. Vale, hazle cosquillas al lado. Venga, ¡Hazle cosquillas a él! Bueno, entonces, entonces, chicos, lo que os decía es que tienes que ser auténtico, tienes que brillar, tienes que brillar. Cuando empecé con todo esto de los libros, me fui a todas las... porque, claro, yo, acción masiva, ¿no? Cuando tú ya tienes claro lo que quieres, yo soñaba con ser Luis Jaa y tal. Bueno, voy a empezar por el principio, ¿os parece? Yo era deportista élite, con seis años. Me metieron a nadar. A los once años... ¿Cuántos no habéis escuchado mi historia todavía nunca? Ah, hay muchos. Vale, vale, pues entonces la voy a contar. Yo era deportista élite y con seis años me metieron a nadar. A los once años me despertaba ya a las cinco y media de la mañana. O sea, tú miras, ¿no? La diferencia, la mayoría de la gente a las cinco y media de la mañana está durmiendo y le quedan dos, tres horas de dormir. Yo a las cinco y media estaba despierto ya, a las seis me tiraba al agua. Imagínate un día frío. Hoy no hace tanto frío, pero un día frío de estos fuertes te levantas de la cama, sales, te pones el gorro, te tapas con la mochila sabiendo que te tienes que tirar a una piscina. Que aunque esté climatizada es el último lugar donde quieres estar cuando hace frío. Pues te tiras. Pero no te tiras a nadar un poco y a chapotear, no. Te tiras a hacer un entrenamiento de la hostia aunque estés reventado. Al día anterior, tú a lo mejor es un miércoles y vas entrenando lunes, martes. A lo mejor has descansado el domingo y no te has recuperado porque vas acumulando el cansancio y no hay nada peor que el domingo día de descanso llegas al lunes por la mañana te levantas como si fuera viernes. como si no hubieras hecho nada de descanso. Y tienes que hacer un clic mental y ahí aprendí y todo es mental. El cansancio físico es mental y esto no entendemos hasta que lo vivimos. Todas las limitaciones que creas que puedas tener son mentales. No sé cómo os puedo explicar esto porque lo tenéis que vivir. Solo lo entenderéis cuando lo viváis. ¿Y cómo lo vivís? Cuando fuerzas a tener una situación en tu vida y no renuncias a esa, a ella, bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que yo llame ser imparable. Y cuando haces esto haces el clic mental y entonces liberas el potencial que tienes dormido. Eso en el deporte es muy obvio. Bueno, pues empecé a entrenar muy jovencito. Entrenaba de lunes a sábado dos, tres veces al día entre 12 y 15 kilómetros diario más luego el físico, las pesas, hasta no sé qué. Y bueno, no nací con mucho talento, no era muy bueno nadando. Tenía un hermano más pequeño que era brutal, muy talentoso. O sea, el tío tenía una habilidad nadando, a mí costaba mucho. De entrada me costaba meter la cabeza en el agua. A mi madre le dijeron que no podría nadar porque no me atrevía a meter la cabeza dentro del agua. Y mi hermano llegaba y con la burbujita se tiraba desde el trampolín más alto. O sea, tenía mucha habilidad, lo ganaba todo, salía de entrenar o de competir y se iba, yo recuerdo ir a la cafetería de todos mis amigos donde estaban los padres de mis amigos y todo el mundo hablaba de mi hermano pequeño y a mí nadie me nombraba. Y yo era el mayor, ¿no? Yo me esforzaba muchísimo. Yo veía que él no se esforzaba y yo entrenaba muy duro, me esforzaba mucho y nadie me hacía caso. Pero sí que he visto que la gente que tiene mucho éxito tiene una habilidad. Ante el fracaso se vienen arriba y el resto se vienen abajo. O sea, a mí me reta, a mí basta que alguien me haga una crítica de estas que van a joder. Basta que alguien me diga que no voy a poder lograr. Basta que alguien me diga que no se puede que me entran más ganas. Y el universo de vez en cuando me pone alguno de estos para que no me duerma y que siga con mi propósito. Entonces yo ya lo veo y digo, hostia, gracias. Y me jode, me jode durante los días. Pero aprovecho ese dolor y lo impulso para llevarme a una dimensión superior. Porque el dolor es un regalo del universo. La gente trata de evitarlo. Y una de las paradojas de la vida es que aquello que tratas de evitar contiene la llave de todo aquello que quieres. O sea, el dolor, la crítica, el fracaso, todo eso contiene la llave de todo lo que quieres. La pobreza, la pobreza es la llave de la riqueza. Si tú hablas con los millonarios todos han pasado por pobreza y eso le han utilizado ese dolor de apalancamiento emocional para seguir para adelante. Ahora os contaré mi historia pero es que realmente es así. Bueno, la cuestión, no nací con mucho talento pero tenía muchas ganas y la objeción te lleva a la obsesión. Iba hasta que tu hermano sea mejor que tú y que todo el mundo tal que digas, pues yo también quiero y depende del carácter que tienes empiezas a entrenar más y poco a poco empecé a tener éxito y ganaba el campeonato de Cataluña, iba a campeonatos de España, estaba en el podium del campeonato de España y de repente con 14 o 15 años de entrenar tanto y tal no sé qué, era un tío súper atlético y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Bueno, me encontraba súper cansado, estaba agotado, me dolían los músculos, las articulaciones, estuve como 4 o 5 días así y después de 4 o 5 días cuando ya me había dolido lo suficiente porque la gente no cambia por alcanzar un sueño, la gente cambia cuando ya ha tocado fondo y ya ha dolido lo suficiente. O sea, ¿cuántos de vosotros conocéis gente que han dicho os prometo que voy a cambiar y no han cambiado? ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Pero, ¿cuántos de vosotros habéis visto que esa gente cuando os habéis ido de su vida y tal, pero tarde entonces han reaccionado y habéis visto un cambio en ellos y quizás ya ha sido demasiado tarde. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Pues, si le ha pasado a otras personas, si os ha pasado con otras personas, quizás también nosotros estemos en ese juego pero es inconsciente y como ellas no se daban cuenta nosotros tampoco nos damos cuenta. ¿Podría ser eso también? Pues, ¿qué es eso? Entonces, todo lo que está pasando que no te... Si tú todavía no estás donde quieres estar no es por ninguna circunstancia externa, es por ese juego interno de creencias, de dejarte placer, o sea, de acercarte placer, dejarte dolor, todo eso, eso es lo que está controlando tu vida completamente y las asociaciones que tú haces controlarán donde llegará. Entonces, bueno, total, que me diagnosticaron esa enfermedad, lo pasé fatal, lo pasé fatal porque el médico me dijo que nunca más podría volver a nadar, que era degenerativo, autoinmune, así que iba a estar peor y esto me lo dijeron con 15 años, han pasado 20 años, imagínate la etiqueta que me pusieron y quién iba a ser yo si llego a seguir en base a esa etiqueta, lo que me dijeron hace 20 años. Bueno, me hundí, estuve en casa, lo pasé fatal, recuerdo llegar a casa, ponerme a llorar, se me cayó el mundo, tal cual lo... y me dijo reposo absoluto porque tenía el hígado muy inflamado porque esto venía derivado de una mononucleosis. Entonces, tenía el hígado súper inflamado y bueno, me quedé en casa y estuve 6 meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos después de un mes dejaron de llamar, así que me quedé solo y cogí depresión y cuando estaba, no sé, como 2, 3, 4 meses, no recuerdo con depresión, hubo un día que el dolor era tan insoportable que dije, yo me quiero morir, no quiero vivir más y empecé a crear todo ya, o sea, yo ya empecé a crear la estrategia de salida y cuando estaba a punto de cometer una locura fue cuando luego escuché lo que luego llamé el abo de tu alma, que en ese momento no le llamé el abo de tu alma pero luego le quise poner un nombre porque literalmente eso me salvó la vida. Durante los 6 o 7 meses que estuve enfermo en casa, que me quedé solo, sin curso, sin cole, sin natación, sin nada, me leí como 70 libros de crecimiento personal. Así que el crecimiento personal y la voz de mi alma literalmente me salvaron la vida y tengo una deuda con el universo y quiero enseñar a la gente a que haga lo mismo porque es la llave, la vía de entrada para la riqueza, para la prosperidad, para lo que sea que queréis lograr. Y si tú estudias a los millonarios más grandes del planeta y estamos hablando de riqueza, todos han escuchado esa voz del alma, todos, o sea, desde Steve Jobs que dejó el colegio en la universidad y se iba solamente a escuchar las cosas que le interesaban y fue él mismo, Bill Gates también, pero cualquier persona, si tú estudias la bibliografía de cualquier persona, todo el mundo ha escuchado esa voz porque vas a tener objeciones de tu entorno especialmente y si tú te rindes ante esas objeciones nunca lo lograrás, así que si no escuchas la voz del alma, escuchas la voz de los demás. Por eso la voz del alma es tan importante. Bueno, después de eso, tomé una decisión que nadie más me iba a etiquetar y bueno, salí de la habitación y le dije a mi espada que quería ser campeón de España y necesitamos una visión. En la Biblia se dice un pueblo sin visión perecerá. Así que lo primero, más allá de que, la visión no puede ser el dinero, la visión es cómo vas a impactar al mundo con lo que tú haces y eso te dará dinero, así que necesitas crear una visión, una visión más grande que tú mismo, una visión suficientemente grande y grandiosa. En la Biblia se explica cómo Moisés liberó a los esclavos de Egipto y se pasaron 40 años vagando por el desierto, 40 años, y luego llegaron a la tierra prometida y solo entraron los jóvenes, no los viejos. ¿Por qué? Porque los viejos no fueron capaces de deshacerse de la mentalidad de esclavo. Tú no puedes entrar en la tierra prometida, tú no puedes volverte millonario con la misma mentalidad que tienes ahora y cuanto más mayores nos hacemos, más cuesta quitarte ese arraigamiento de creencias. Así que, lo que ya aprendí es que, si quería tener un nuevo futuro, mi pasado tenía que morir, tenía que cambiar una identidad, la que me había creado que era un sistema de creencias, ni siquiera era yo. Y quiero deciros una cosa, ¿cómo tú puedes pasar 40 años en el desierto y seguir caminando si la tierra prometida es suficientemente grande? Si no abandonas. Y cuando estás en mitad del desierto, hablan que empezaron a criticar a Moisés y empezaron a mirar para atrás y empezaron a decir, no, es que mira el tío este que nos ha sacado de ahí, por lo menos ahí éramos esclavos, pero comíamos todos los días, teníamos una cama donde dormir y ahora mira, estamos aquí, mira donde nos ha traído esta visión. ¿Cuántas veces tenemos una visión de riqueza? Y cuando estamos en el desierto criticamos al líder. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Y bueno, pero por lo menos ahí teníamos cama y ahora estamos aquí con aguas amargas, no podemos... Inicialmente, el viaje hacia la tierra prometida iba a ser de 11 días y se pasaron 40 años dando vueltas en la misma montaña. ¿Por qué? Porque cuando estaban caminando empezaron a quejarse, no se enfocaban en la tierra prometida, se enfocaban en los problemas del camino. Moisés hace mucho calor, Moisés no puedo más, Moisés me doy las piernas, estoy cansado, tengo hambre, todas esas porquerías. Si tú te enfocas, aquí en lo que te enfocas se expande. Si tú quieres tener éxito en la vida, lo primero que tienes que hacer es tener una tierra prometida y luego enfocarte en la tierra prometida. No te enfoques en las piedras del camino, con eso es construir en la fortaleza, no te enfoques en quien te critica, no puedes irte parando a lanzarle piedras a cada perro que te lave porque vas a perder mucho tiempo, tienes que mirar para adelante, es sensus imparable. Pues eso es lo que hice. Decidí ser campeón de España, salí de la habitación, le dije a mis padres quiero ser campeón de España, necesito que me apoyéis y esa era mi tierra prometida. Y tardé un año y medio en ir al campeonato de España, en clasificarme, en recuperarme. Al principio fue súper difícil. ¿Tengo una pizarra por ahí? ¿Esto puedo...? Ah, ¿y dónde está...? Un río, ¿no? ¿Pero lo veis todo esto? Aquí no, igual, ¿no? ¿Cómo no pongo PowerPoint? ¿Aquí lo veis bien? Vale, os quiero decir una cosa. Las bendiciones de lo que parece que es una cosa y luego es otra. Y funcionan las dos direcciones. Lo que parece que es muy bueno, normalmente no lo es. Lo que parece que es malo, es una bendición disfrazada. Cuando yo estaba entrenando tan duro y quería ser campeón de España y tal, me estaba enfocando mucho en el resultado inmediato, a corto plazo. Así que dejaba a un lado la técnica y me enfocaba solamente en la potencia, en tal no sé qué, pero no tenía muy buena técnica y por eso no podía mejorar mucho, porque no tenía unas buenas raíces, no tenía unas buenas bases. Cuando el universo me puso esta enfermedad, en natación normalmente hay unas calles, ¿no? Y van nadando, entonces los nadadores pues hacen así, ¿no? Van dando... ¿Sabéis, no? ¿Qué digo? ¿Sabéis por aquí? Vale, aquí estaba la calle de los socios, o sea, los nomadadores, los que van haciendo así, que te dan dedos, todos los... ¿Sabes? Todos los que van... La viejecilla que va con el gorro para no mojarse el pelo, todos estos. Bueno, pues... Pues entonces, yo estaba aquí con los cracks, no, yo siempre me he picado para llegar al primero, porque soy muy competitivo, entonces tengo que llegar al primero. Renunciaba a la técnica y si pongo el brazo así me la suda, pero con que toque el primero ya está. Y luego, cuando llegaba a la competición, claro, no podía dar este salto cualitativo, pero la vida me paró. Me dijo, line, crea buenas raíces, te va a poner esta enfermedad, la objeción te lleva a la obsesión, lo vas a desear más, tú toda la vida has querido ser campeón de España, has querido estar en la selección y no lo vas a hacer porque quieres la inmediatez y te estás olvidando de que tienes que crear unas buenas bases, te estás concentrando demasiado en el resultado, en la tierra prometida y estás dando vueltas a las montañas porque estás perdiendo el foco de dónde quieres ir, de cada paso, dónde te va a llevar. Y como solamente estás mirando la tierra prometida, estás despistado y vas dando vueltas a la misma montaña, la in, vamos a mirar cada paso que vas a dar. Y me metí en la calle los socios porque no podían acabar el entrenamiento. Así que hacía como, yo que se hacía, nosotros hacíamos un entrenamiento por la mañana a lo mejor 6.000 metros, por la tarde otros 6.000, 7.000, a lo mejor a la media después de las pesas suavezábamos un poco, hacíamos 1.000, 2.000 metros más. Empecé haciendo 200 metros y me moría, me dolía todo. Y me metían aquí en la calle los socios, pero dejé de mirar a los demás, empecé a mirarme a mí. Y esto fue una transformación total en mi vida porque toda mi vida no ganaba porque le daba mucho poder a los campeones. Yo llegaba a la competición y ya estaba mirando al campeón y le miraba y decía, hostia, mira, le ha salido un abdominal más, está en forma tal, no sé qué tal. Y luego mis amigos que eran los campeones estos me decían, es que la in, veníais todos a la competición y solo me mirabais a mí y yo iba a mi bola, pero me estabais dando todo el poder, me estabais dando toda la energía. Yo había ganado antes de tirarme al agua, o sea, estaba haciendo la guerra fría y nos estabais dando cuenta. Y yo decía, es verdad. Así que después de todo esto me metí en la calle de los socios y dejé de ver si tocaba el primero aquí, dejé de mirar a los demás y empecé a centrarme en mí. Así que iba súper lento, pero iba mirando la técnica todo el rato. Cuando me pasaron aquí ya tenía una técnica brutal y empecé a nadar mucho más y me di cuenta de que corría mucho más y ya no competía porque durante este tiempo el universo, Dios, la energía, como tú le quieras llamar, me había estado entrenando en mí, en enfocarme en mí porque tú eres el alfa y el omega y si estás mirando qué hace este que está triunfando con los bitcoins, qué está triunfando este con los libros, qué está triunfando este con no sé qué. Si estás mirando esto, dejas de mirarte a ti, tú tienes que ver quién tú eres, qué es lo que tú quieres y ver cuál es la técnica, cuáles son las bases, cuáles son las raíces de lo que tienes que hablar. Esta es mi experiencia, es lo que yo he aprendido, ¿vale? Solo os voy a hablar de mi experiencia y bueno, pues fui mejorando. Total, un año y medio después me clasifiqué para el campeonato de España y llegué por la mañana al campeonato de España. Hacía un año y medio que no veía a mis amigos del resto de comunidades que eran muy amigos míos pero me habían dejado de llamar. Pero no les guardaba tiempo, quería estar ahí con ellos. Así que llegué a la competición, recuerdo que llegué con todo mi equipo, yo les estaba buscando ya a ver si les veía, tenía muchas ganas de verles, dejo la mochila y los veo ahí al fondo y voy caminando, les hago así y veo que ellos me miran y me giran la cara y no me saludan. Y ahí no hundí ya porque dije, hostia, ¿qué he hecho yo? ¿Sabes? Bueno, pues que ya no tenía éxito, ya no estaba dentro del círculo de éxito de ellos y entonces pues me fui a la grada, subí a casa a donde estaban mis padres y dije, papá y mamá, me quiero ir. ¿Sabes? Esto ha sido un error, me quiero ir, no quiero estar aquí, mira lo que me ha pasado y tal. Y mis padres me dijeron, Lain, nosotros ya hemos venido aquí por ti, ¿tú por quién has venido aquí? ¿Por ellos o por ti? Entonces, ahí me piqué otra vez y dije, no era por mí. Me puse el vanador, empecé a calentar, luego me tiré por la mañana, nadé las, las eliminatorias de los 50 metros libres, la prueba más rápida de velocidad donde nadan todo el mundo en España e hice la mejor marca de todo el campeonato de España. Así que me clasifiqué para la tarde entre los ocho mejores de toda España y cuando fui por la tarde, os quiero enseñar cuál es el proceso para que veáis que no es un camino de rosas y que tienes que tener mucha fe, mucha convicción aun cuando no lo estás viendo. Primera putada, mis amigos, era uno de mis porqués por los cuales yo seguía entrenando para verles otra vez y volver a tener, recuperar el círculo que ya había hecho, me negaron el saludo. Pero después, resulta que hago la mejor marca, tengo la opción de cumplir el sueño a pesar del diagnóstico y las estadísticas de los médicos y de todo el mundo que tenía alrededor y resulta que al mediodía estábamos durmiendo en un hotel que estaba más o menos a una hora y media o así caminando y estaba durmiendo yo solo en la habitación y no me suena la alarma y cuando me despierto habían pasado 5 minutos y ya vi el hotel yéndose sin mí. Ni siquiera me habían venido a tocar a la puerta para avisarme ni nada. Lo primero que dice para que veáis cómo es vuestra mente es así, pues que se jodan, no voy. Como si les fuera a joder ahí. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos algo así? Puede parecer una tontería, pero cuántas veces nos hemos saboteado a nosotros mismos con cosas de estas llévalo a tu terreno y piensa en algo en tu vida que hayas hecho que se jodan, no voy. Piensa en cómo lo has aplicado hasta tu vida pero estoy seguro que lo has hecho porque somos todos más adquiridos, tenemos caras diferentes pero en realidad lo que nos pasa es lo mismo. Y dije, que se jodan, no voy. Y luego pensé, hostia, no voy, que es tu sueño, no es por ellos, es tu sueño. Así que me puse, dejé de pensar, o sea, dejé de dar vueltas en la montaña. ¿Qué voy a hacer tal? Dando vueltas en la montaña, quejándome. Mucho calor, Moisés, no puedo, me duelen las piernas. No, me han dejado tirado en el hotel, ¿qué se han pensado? No entienden todo lo que he hecho para estar aquí, ¿por qué no me apoyan? Son mi gente, son mis amigos, ¿por qué no me apoyan? Eso es lo que yo pensaba, dando vueltas en la misma montaña. Hasta que al final tomé una decisión y dije, es mi tierra prometida, pensaba que iba a ir más cómodo en autocar pero si hay que ir andando, iré andando porque mi sueño no es negociable, todo lo demás es negociable, mi sueño no y voy a llegar ahí, me da tiempo de llegar, voy a llegar ahí. Así que me tiré una hora y medio caminando, cuando llegué ya había acabado el tiempo de calentamiento, me vio el entrenador, se sorprendió, me dijo, laín, no puedes entrenar, digo, ya estoy caliente, llevo una hora caminando. No necesito caminar más y me metí ahí, me puse el bañador, además eso me incentivó como más, porque como me piqué yo más y dije, voy a ganar más todavía y bueno, estaba allí y me acuerdo que cuando llegué a la cámara de salidas que estaban los ocho mejores de todo el campeonato de España, estaban dos de esos amigos que me habían negado el saludo por la mañana, pero por la tarde me vinieron a saludar, laín, tío, hostia, qué tal, te hemos visto en las listas, cómo lo has hecho, digo, pensaba que me habíais visto esta mañana, os deseo todo lo mejor del mundo, yo voy a hacer lo que he venido a hacer y te doy eso lo mejor y otra vez, como me había enseñado el universo, me concentré en mí, me puse los cascos, me centré en mi carrera, en todo lo que había pasado, sabía que había mucha gente que estaba esperando que yo fallase, como tú en tu entorno hay mucha gente que está esperando que falles, le habrás dicho, ¿qué haces el sábado? me hagan cruz de riqueza, ¡fah, tío! Me están tomando el pelo, tío, cosas de estas, gente que no lo hace ni come ni deja comer y están esperando que falles, ¿para qué? para justificar su creencia, ¿ves como no se podía? te lo dije, no se podía, pero también hay mucha gente en el anonimato que está esperando que tenga un face porque ellos dirán, si él pudo, yo también, y ese es uno de vuestros porqués, esas personas que están esperando, yo sabía que había mucha gente mirando para que yo fracasase, porque me conocían y decían, ¡buah, este ya verás! pero también sabía mucha gente que tenía la esperanza de que yo triunfase, porque si yo triunfaba les abría una puerta a ellos también en su mente y tenían un modelo, por fin, de que a pesar de las dificultades se puede lograr, así que me dejaron, me negaron el saludo, llego más tarde porque me dejaron tirado en el hotel y cuando yo iba allí en natación se da una salida, hacen preparados, hacen el silbato, te agachas y luego ya hacen el silbato de salida, bueno, pues cuando me agaché ya estaba allí, ya yo en la calle 4, la calle central, iba a ganar, bueno, iba a ganar, tenía que ganar, pero, y dan la salida y dice el árbitro que para agacharnos me agacho y alguien hizo un ruido en la grada y me caigo antes al agua y en natación es descalificado, ¿sabes? Y entonces ahí, ya claro, dije, no, es que ya no tengo más opciones, ya no depende de mí, ya no tengo que caminar una hora y media, ya es que ya, no, me acaban de matar todas las... Y entonces ahí empecé otra vez a castigar a Dios, al universo, a tal, a mí, ¿por qué esto? No entiendo nada, es una porquería, me empecé y me vine en un segundo, me vine otra vez abajo, otra vez, o sea, me metí otra vez en la depresión en un segundo, cayendo al agua, llorando y cuando salía de la piscina, tiré con las gafas y todo y recuerdo que me vino el árbitro, me tocó el hombro y me dijo, la IN, nos hemos reunido ahora un momentito y te puedes volver a nadar porque no ha sido culpa tuya, yo me imagino que ellos conocían un poco mi historia y realmente habían hecho un ruido en la grada, pero estaba tan nervioso que salte antes y el resto lo controlaron, pero esa es una bendición, porque estaba tan nervioso que con ese estado nervioso no hubiera ganado, pero el universo me tiró al agua para que se me quitaran los nervios, es que es así, pero es que es verdad, si lo ves, al final todo encaja, la vida no te pasa a ti, pasa para ti, me tiró al agua para quitarme los nervios, yo salí de ahí, me quité todos los nervios porque mi mente momentáneamente renuncié al sueño, así que desvíe potenciales excesivos, ya no me fui de un lado para el otro del péndulo, ya estaba ahí tranquilamente y dije, bueno, ya renuncié por un momento y así me liberé, me relajé, fluí y entonces me acuerdo que estaba allí sin la totalidad, salté, empecé a nadar a nadar y cuando toqué, lo primero que me puse fue mirar a la grada que estaban mis padres, estaban locos, desatados, miré a mi entrenador, a mis amigos, estaban locos también, desatados, histéricos, y luego miré la marca y quedé campeón de España, dos días después gané la final de los 50 metros mariposa, hice récord de España en 50 metros mariposa, me clasifiqué para el campeonato de Europa un mes después y fui finalista en el campeonato de Europa entre los 8 mejores de Europa y después estuve 7 años con la selección española viajando por todo el mundo compitiendo con Michael, con los mejores del mundo, Michael Fels, dos y dos, pero me di cuenta de una cosa, nunca hubiera logrado eso si no me hubiera pasado esa dificultad porque la dificultad me obligó a elegir, la mayoría de la gente tiene escala de grises, cuando tú tienes tu sueño no puede ser gris, es o es o no es y tienes que decidir y cuando decides que es todo lo que no sea llegar a la tierra prometida te aleja de ella y entonces las decisiones son muy fáciles, a la mayoría de la gente le cuesta decidir, se pasa la vida dando vueltas en la misma montaña, cuando tú ya sabes lo que quieres, todo lo que sea alejarte de esto, un amigo mío que lleva 20 años conmigo pero es negativo lo siento porque no me estás llevando a mi tierra prometida lo siento mi propósito es más importante porque es lo que yo le voy a entregar a la humanidad así que tú te pones a un lado y te pones al servicio al servicio de lo que tú le has venido a entregar al mundo y esa es la fuerza que hace que puedas superar cualquier desierto aunque sean 40 años y también me di cuenta de una cosa cuando tú haces tu parte el universo hace su parte pero tienes que agotar las posibilidades cuando Moisés libró a los esclavos de Egipto hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer vete a tu hermano al faraón que te lo ha dado todo que te ha dado una vida espectacular y ahora dile que tiene que liberar a los que están construyendo todo este imperio que estás montando y si no lo quiere hacer dile que le mandaré plagas las plagas estaban los egiptos al lado de los israelitas y a los israelitas ni les tocó no por quién eran sino por lo que tenían dentro por su distinción por su sistema de creencias nada te puede tocar si no vibra contigo así que se te va a dar todo esto por tu distinción por las creencias que tienes dentro por lo que tú crees por tu fe según tu fe te has dado si tú haces tu parte el universo hace su parte en Moisés se dice que era tartamudo pero aún así obedeció ¿qué significa? no tienes las cualidades seguramente tú te digas no tengo las cualidades tengo tal da igual si Dios te puso este corazón en el universo a quien tú le quieras llamar pero no tienes las cualidades no las vas a tener nadie tiene las cualidades nadie tú ves la foto de Jeff Bezos cuando empezó Amazon y no tenía las cualidades tenía un despacho ahí súper cutre estoy seguro que la habitación en tu casa es más bonita ¿sí o no? ¿habéis visto la foto de esa de cuando empezó? o sea súper cutre no tenía las cualidades no estaba preparado no tenía recursos internos externos tenía recursos internos lo más importante son los recursos internos y si tú haces tu parte el universo era su parte cuando Moisés hizo todo lo que le dijo llegó al mar muerto y dijo ¿sabes qué? ya no puedo hacer más entonces Dios le separó las aguas cuando yo superé el diagnóstico médico me puse a entrenar renuncié a estar en la calle de los buenos y me puse en la calle de los malos y a centrarme en mí durante mucho tiempo sin ver todavía la tierra prometida pero viéndola con ojos de la fe aquí en mi interior y seguía ahí y seguía ahí peleando por mi sueño con esa visión que la voz de mi alma me dio en su momento cuando llegué a la competición y mis amigos me negaron el saludo yo seguí para adelante porque era lo que tenía que hacer cuando me dejaron tirado en la habitación me podría haber quedado ahí y ya lo tenía justificado no tenía que pasar por toda la presión y si fallo y si no sé qué ostras no me quiero decepcionar a mí mismo porque he entregado mucho a este sueño así que si voy allí y fallo me va a destruir para siempre no podré soportar eso eso es lo que me decía mi mente así que mi mente ya estaba lo creó mi mente de hecho todo eso para yo sabotearme y no hacerlo pero aún así lo hice y seguí para adelante y cuando me caía y cuando llegué allí a la competición y me caí entonces el universo abrió las aguas por mí el árbitro cambió el reglamento para que yo pudiera volver a nadar y ahí supe que iba a ganar así que esto es lo que va a pasar cuando tú haces tu parte si tú haces tu parte el universo da su parte esto es lo que aprendí pero no te puedes engañar a ti mismo tienes que ir todas las noches irte a dormir sabiendo que hiciste tu parte y tu parte es más grande de lo que tú creas que es muchísimo más tienes que hacer mucho más tenemos que hacer más porque hacer más cuando haces lo que te gusta no está percibido como un sacrificio sino como una dedicación yo dedico 16 horas al día y la gente no lo entiende y me dice hoy una de una mentoría privada que tengo oye Lain pero ¿y cuándo sales tú con mis amigos? ¿cuándo te vas de vacaciones? no necesito todo esto estoy en mi pasión ¿qué es lo que buscas tú en la vida? emoción ¿para qué quieres más dinero? porque crees que te vas a sentir mejor vas a tener una sensación de libertad nuevas emociones vas a experimentar algo nuevo en tu interior por eso quieres todo eso y cuando lo tienes sea cual sea la vía si es buena para ti y es buena para los demás entonces ¡vamos! y la gente no lo entiende digo es que cuando encuentres tu propósito te enamoras de él y el mundo pasa a un segundo plano porque estás en tu mundo todos vivimos en el mismo planeta pero en mundos diferentes yo le digo a la gente siempre vente al mundo del propósito vente al mundo de la abundancia deja el mundo de la escasez deja el mundo de la crítica deja el mundo de los chismorreos deja el mundo de ya lo haré deja el mundo de no es mi momento deja el mundo de no estoy preparado deja el mundo de no tengo cualidades deja el mundo de... deja esos mundos no valen para nada pero si tú haces tu parte el universo hará su parte y la reflexión que tienes que hacer ahora es si realmente has estado haciendo tu parte lo más importante ¿tienes una tierra prometida súper clara? ¿tienes una tierra prometida súper clara? ¿o sigues buscando tierras prometidas todavía? la tierra prometida es lo que más amas es lo que te apasiona es el anhelo de tu alma insisto si la inversión no es tu tierra prometida porque no te vibra aquí olvida la inversión hay gente que se ha hecho millonario haciendo sillas tú dices hacer una silla es cero emoción no me mola esto para nada hay gente que se ha hecho millonaria porque había emoción porque de alguna u otra manera se ha imaginado a la gente sentándose ahí surtiendo a todo el mundo de sillas dándoles algo no lo sé no sé lo que pasaba en su interior me cuesta me cuesta creer que a alguien le molesta pero alguien lo ha hecho porque por sus frutos los conoceréis decía Jesús así que si alguien ha triunfado haciendo sillas sé que detrás hay una emoción hay un anhelo hay alma ahí detrás y esto es en todo o sea lo primero que tienes que hacer es ver si realmente es tu alma la que va adelante por eso a mi tribu a mi grupo les llamo almas imparables porque necesitas dos cualidades que he visto en toda la gente de insito la primera es el alma el alma tiene que ir delante y la mente al servicio si tu mente va adelante estás en un estereotipo creado estás en un objetivo ajeno como Warren Buffett es inversor yo soy inversor objetivo ajeno tú sabes que estás en un anhelo de tu alma hay indicadores pero uno de ellos es que nadie más en tu entorno lo está haciendo en mi entorno nadie era lector del crecimiento personal mi madre un poco pero nadie es escritor nadie es tal ahora sí porque algunos imitan pero la mayoría cuando tú empiezas nadie en tu entorno es nadie y ahí sabes que estás en un anhelo que soy el bicho raro bien porque tienes que ser un poco de oveja descarriada oveja negra las ovejas blancas son afectadas en la sociedad pero no triunfan las ovejas negras triunfan y al principio eres rechazado por tu entorno hasta que creas un nuevo entorno que vibra como tú porque vibraciones similares vibran juntas de las que no se separan por eso el camino del guerrero empieza por la soledad entonces necesitas una tierra prometida necesitas la fe que es la convicción de lo que no se ve y la verdadera fe es una acción masiva cuando dejas de negociar el precio cuando dejas de negociar si lo puedes hacer o no si estás capacitado o no cuando dejas de negociar todo eso y simplemente vas a por ello cuando dejas de dar vueltas a la montaña mucha gente conoce su tierra prometida pero está dando vueltas a la montaña todo el tiempo deja de dar vueltas a las montañas y vas a ser tentado te daré esto y de repente conozco a mucha gente el multinivel es mi negocio porque me encantan las personas y me encanta impactar la vida a la gente y tal cuando no les va bien su negocio empiezan a mirar negocios de al lado y entonces los líderes ¿cuántos de aquí estáis en algún network marketing en algún multinivel alguien está en network marketing vale pues en network marketing cuando antes te quites las manzanas podrías mejor o sea déjales que miren todo el lado al lado la mayoría de la gente los líderes tienen miedo están cerrándose ahí no, no miréis nada no miréis a los lados que tal que os van a comer el coco no, déjales que miren cuanto antes se vaya mejor si se tienen que ir pero si se quedan es que están contigo y Jesús decía o estás conmigo o estás contra mi con la gente de tu entorno igual o sea o me apoyas en esto o no me apoyas no quiere decir que te vaya a eliminar de mi vida solamente pasaré menos tiempo contigo y no me involucraré tanto porque estoy involucrado en mi tierra prometida aquí es donde tú liberas a los esclavos de Egipto aquí es donde tú aportas valor a la vida de las personas piensa en esto con tu negocio que estás liberando a los esclavos de Egipto ¿por qué? porque estás ayudando a las personas a solucionar que un que es lo que te dicen todos los emprendedores que tienes que no buscar oportunidades tienes que solucionar problemas así que hay un problema hay esclavos hay esclavos en cualquier caso no sé cuáles son vuestros esclavos pero tenéis que liberarlos y eso lo haréis a través de vuestro negocio eso lo haréis a través de vuestro vehículo de lo que vuestra alma os ha dicho que tenéis que hacer en el mundo y no sé qué es no sé si es hacer sillas no sé si es montar redes no sé si es lo que sea no sé si es liderar una red de de criptomonedas da igual puede ser también si es un anhelo de tu alma siempre y cuando sea un anhelo de tu alma porque tú estás preparado de serie para lo que has venido a hacer y no estás preparado para lo que has venido a hacer no quiere decir que lo estés manifestando esa preparación porque te preparas haciéndolo a través de las dificultades pero sí te va a preparar y te va a en la iglesia se dice que Dios es el alfarero y que tú eres su mejor obra pero la mayoría de la gente salta salta de la ruedecilla del alfarero cuando vienen las dificultades cuando el universo le está pinchando porque le está modificando su manera de ser para poder cumplir con ese sueño cuando el universo te dice te voy a poner una enfermedad para que vuelvas a tu origen y empieces a nadar bien porque si no no vas a lograr tu sueño y la mayoría de la gente está en la rueda del alfarero está el universo Dios la energía perfeccionándoles en su debilidad y saltan de la rueda del alfarero y dicen esto es una señal para no estar aquí esto es una señal para dejarlo esto es una señal porque la natación no es mi tal esto es una señal para y saltan de la rueda del alfarero tienes que quedarte en la rueda todo el tiempo y te das cuenta que de esos 30 de mi edad que empezaron solo llegué yo porque me quedé en mi rueda del alfarero la mayoría de la gente se fueron de la rueda del alfarero y encontraron una excusa no puedo lograrlo porque en mi caso me han diagnosticado una enfermedad me lo ha dicho una autoridad no puedo hacerlo no puedo lograrlo porque en mis países no me apoyan no puedo lograrlo porque no puedo compaginarlo con los estudios no puedo lograrlo porque soy muy bajito no puedo lograrlo porque soy lo que sea saltan de la rueda del alfarero pero la gente de éxito dice no puedo lograrlo porque no puedo compaginarlo con los estudios Aún así lo voy a hacer No puedo lograrlo porque me han diagnosticado una enfermedad Aún así lo voy a hacer No puedo lograrlo porque me han dicho que no tengo cualidades Aún así lo voy a hacer Y estas son las Sopra Winfrey, los Michael Jordan Los que sean que tú estés ahí fuera Que estés admirando Son personas normales Que han tenido la tierra prometida Se han quedado en la rueda del alfarero Y cuando el universo se lo ha puesto difícil Porque le estaba moldeando, le estaba hincando el dedo Para cambiar su forma, para que pudiera albergar el sueño Ellos han dicho Aún así lo lograré Y eso es mirar con ojos de la fe, ¿me seguís? Pues dale un abrazo a lo que tienes al lado Venga, dale un abrazo a ti ¿Cómo? ¿Qué hora es? Ah, vamos a ir a atrás Vale Bueno, pues entonces ¿Cómo apliqué todo esto? ¿Cómo apliqué todo esto? Chicos, esto es importante Mirad, a veces A veces Tú no sabes por qué estás haciendo lo que haces Sientes que lo tienes que hacer Y no entiendes el por qué La natación No era realmente mi pasión Lo hice por objeción Mi hermana era mejor que yo Quise ser mejor Quería el reconocimiento De las personas que tenía alrededor Y empecé a nadar por eso Y empecé a ganar por eso Da igual cuál sea El motivo importa Da igual O sea, tenía motivo y me superé No era mi propósito de la natación Pero sí formaba parte De mi propósito No era mi tierra prometida Pero eran pasos Para llegar a la tierra prometida ¿Por qué? Porque los 22 años Dentro del deporte de alto rendimiento Me enseñaron unas cualidades Para lo que me venía después Todo el propósito que estoy haciendo Con la voz de tu alma Todos los libros Todo eso Me estaba preparando Me estaba perfeccionando Y yo no me estaba dando cuenta Y no lo sabía Y yo no entendía Porque mi sueño era ir a los Juegos Olímpicos Y solo fui a campeonatos internacionales Campeonatos europeos Y siempre cuando tenía que ir a los Juegos Olímpicos Me pasaba algo y no lo entendía Pero aún así volvía Otra vez con la misma mentalidad Cuatro años más a entrenar Y me estaba enseñando cualidades El universo Me estaba enseñando paciencia Me estaba enseñando entrenamiento Me estaba enseñando a levantarme Cada vez que me caía Me estaba enseñando a no escuchar Las voces ajenas Me estaba enseñando a ver Cómo el universo filtra Los llamados de los elegidos Me estaba enseñando a ver Cómo empezamos un grupo así Y acabamos uno aquí abajo Me estaba enseñando todo ese proceso Y aguanté Dejé de nadar a los 28 años Y vi todo el proceso De todos los que empiezan Y todos los que acaban Y cuando el universo me puso el sueño De escribir la voz de tu alma Y de convertirme en formador Y ser todo lo que había soñado Desde que era pequeño Supe cuál era el proceso Así que no me rendí Y tenía el sueño De hacer todo eso Y empecé inicialmente A hacer eventos Me quedaban siete asignaturas Para acabar la carrera Me fui al evento De Tijar Baker Salí de ahí Aluciné Dije esto es lo que he venido A hacer al mundo Se acabó hasta aquí Ni un segundo más Y acabé las asignaturas Del tercer curso Y al año siguiente Me quedaban siete asignaturas Era julio Me fui de julio A Barcelona Estuve un mes y medio En Barcelona Debatiendo Dando vueltas en la montaña ¿Qué hago? Pedía consejo a mis amigos Amistades Acaba Que por lo menos tendrás un título Con lo que te ha costado hacer eso Tienes que acabar Tienes que ser algo en la vida Y estaba dando vueltas En la montaña Durante un mes y medio Pero Cuando llegó septiembre Decidí no escuchar Lo que me habían dicho No escuchaba mi mente Y solamente escuchaba Lo de mi alma Así que cogí el coche Me pegué 700 kilómetros Hasta la Camilo José Cela Entré No saluda a nadie Porque sabía que me iban a convencer Así que cogí Todas las cosas de la universidad De la residencia Las metí en el coche Y me piré de ahí Cagando leches Y cuando estaba yendo En el Cuando estaba yendo De vuelta Yo ya había decidido Que quería ser formador Cuando estaba yendo de vuelta Lo primero que hice Es llamar a la gente Oye que me he ido Ya os contaré más Pero me he ido Y es una decisión Y no voy a dar la vuelta Porque Sabía que me iban a convencer Y sabía que había En la autopista Muchas salidas Para dar la vuelta Y nosotros Tenemos salidas también Cuando tú dejes tu sueño Y te des la vuelta Van a haber salidas Y van a haber tentaciones Y las vas a tener Bueno pues No quería escuchar eso Porque me iban a convencer Y lo sabías Que lo sabemos ¿Para qué nos saboteamos Si sabemos lo que va a pasar? Si ya lo sabes Pues cuando estaba volviendo Yo sabía que Mucha gente dice Bueno He pagado un precio tan alto Acabo de dejar la universidad Acabo de dejar mi vida Así que con esto Ya tengo suficiente Y se equivocan Porque la decisión No es suficiente Si no la acompañas Inmediatamente De acciones Pasos Hacia la tierra prometida Da igual tu tierra prometida Si inmediatamente No te pones a caminar Acerca de ella Tú puedes decidir Voy a dejar de ser esclavo Y no caminar Puedes salir de Egipto Y quedarte ahí Y acampar ahí Porque tienes al lado Otra vez la esclavitud Por si acaso Quieres volver ahí Eso no se queda La mayoría de la gente Tienes que seguir caminando Y no mirar atrás En la Biblia se explica Cuando Es que no me acuerdo Quién era el nombre Lot Lot Sí Lot Cuando Lot Y la esposa Sí Cuando Lot Cuando Lot Bueno Dios iba a hacer un castigo Sobre su moda de Gomorra Porque eran malos Y entonces Le dijo a Lot Y a su familia Hoy os tenéis que ir de aquí Cagando leches Así que Empezar a caminar Y no miréis para atrás Solo les dijo Caminar Y no miréis para atrás Y Lot Y Lot cogió a sus dos hijas Caminó Se fueron caminando Fueron corriendo Y tal Y la mujer También hizo lo mismo Pero en un momento Le entró el miedo Entró la duda ¿Qué está pasando? Miró para atrás Y se convirtió en una estatua de sal Y se paralizó Lo que os quiero decir es que Cuando tú ya has tomado una decisión No puedes mirar para atrás Si miras para atrás Volverás Volverás atrás Te petrificarás en el pasado Estarás viviendo en el pasado La gente no prospera Porque pierde vista La tierra prometida Y se enfoca en el pasado Se enfocan de dónde viene Todo lo que ha perdido Todo lo que O la comodidad Bueno Estaba en la universidad Me fui 700 kilómetros Da para mucho Y cualquiera diría ¿Sabes qué? Como ahora ya voy a vivir La vida de mis sueños Ahora lo voy a disfrutar Y voy a ver el paisaje Me voy a poner mi música favorita ¿Sabéis lo que hice yo? En el curso de Tejar Becker Había conocido a personas Así que llamé a una persona Y le dije Ana, tú tienes un despacho ¿Verdad? Y al lado de Sagrada Familia Dice sí Digo, vale ¿Quieres unirte a mí a una cosa? Y dijo sí Dice, vale Pues la semana que viene Vamos a hacer un curso De 5 horas Yo había hecho el Instituto De Fireworking y tal Y todo eso Así que vamos a hacerle Romper flechas No sé qué y tal Y vamos a hacer un curso De 5 horas Tenemos que traer Cada uno de nosotros 10 personas Y les vamos a cobrar 50 euros Yo he pagado ¿Cuándo era? 2.000 euros Por este curso Así que les voy a dar Una parte de ese curso Y van a pagar esos 50 euros Por mi inseguridad De cuando estaba empezando Digo, bueno Voy a cobrar menos Pero que igual la cago Voy ahí ¿Sabes? Y salí Y lo hice Y me dijo Oye, pues conozco a una chica Esta chica a la Ana La llamé Porque Tenía 6 ¿Cómo era? Tocaba No, hablaba 6 idiomas Tocaba 3 o 4 instrumentos Y tenía Tenía Dos carreras universitarias Número 1 es de promoción Entonces vi sus títulos Y flipé Dije Buah, esto es una crack espectacular Yo no tengo ni título universitario Esta seguro que es muy buena Entonces me junté con ella Pensé en ella Y luego me dijo Ah, pues conozco a otra chica Que es una la hostia En PNL Tiene master trainer No sé qué Practitioner Es la número 1 Viene de Venezuela Y tal Y digo, bueno Pues a ver, pues ella también 10 personas cada uno O sea, el trato era Tenemos que traer 10 personas cada uno 50 euros en 7 días Y esto era un sábado Entonces les llamé Y cuando colgué Y quedamos en eso ¿No os pensáis que dije Ah, bueno, ya está hecho Lo voy a disfrutar? No, no En el propio viaje Me paré De esto Empecé a revisar mi agenda Y empecé a llamar a la gente Tenía de toda la gente ahí preparada Les iba llamando Les iba mandando mensajes de voz Oye, ¿qué haces el sábado que viene? Tengo una cosa que te va a molar, tío Acabo de hacer una cosa A unos americanos que tal Y, bueno, total Que fueron pasando los días Se acercó viernes por la noche Tenía solo 7 personas apuntadas Y el sábado por la tarde Era esto Y yo solo pensaba Durante esa semana No dormí Porque sabía Que si fallaba al principio Fallaban todo Que eso iba a marcar mi vida Para siempre O al menos yo me hice Esa película en la cabeza Y te tienes que hacer Esa película en la cabeza Porque si no, postergarás Si no, paliarás ese dolor La gente utiliza la espiritualidad El crecimiento personal Para paliar su dolor Yo digo, no la utilices Para paliar su dolor Utilízalo para impulsarte Tu dolor de hoy Es tu promoción mañana Tu dolor de hoy Es tu bendición mañana Tu dolor de hoy Es tu testimonio mañana ¿Cómo os puedo explicar yo Todo lo que os he explicado De mi enfermedad Cómo la superé Y cómo fui campeón de España Si no hubiera superado todo eso? Tu dolor de hoy Los hablaba al principio Yo las tenía Las tenía en un pedestal Que decía No puedo quedar mal Primero conmigo Con todo lo que he renunciado Pero también con ellas No puedo fallar en esto Así que No dormí en toda la semana El viernes por la noche Me quedaban tres Eran siete Y no dormí en toda la noche Y en el ratito que pude dormir No sé si fue una hora y media A dos Al despertarme de dormir Me desperté con la idea Eso es la voz de tu alma ¿No? El subconsciente Que trabaja por la noche Me desperté con la idea Y dije Hostia, vienen siete Diles que A lo mejor alguno Quiere venir acompañado Diles que ven acompañado Que hagas una experiencia Súper chula Y lo que decía Leque ¿No? Tu familia O tus amigos O crecen contigo O crecen contra ti Vente con gente Pues tres de ellos Dijeron que sí Y vine con mis diez ¿Por qué? Porque yo hice mi parte Y el universo abrió las aguas En el último momento Esa es la fe Así que me abrió las aguas Y yo vine con mis diez ¿Cuál es la sorpresa? Que llevo allí La primera chica A la que tocaba Tantos instrumentos Tantas historias Trajo a una persona Su hermano Y invitada Y la otra No trajo a nadie Y les digo Bueno, ¿y dónde está vuestra gente? Y dije No sé Digo, no sé ¿Qué habéis hecho Para que venga la gente? Digo, bueno Yo envía unos e-mails Digo, ¿unos e-mails? Toda la semana Si yo cuando te llamé El sábado Que estaba volviendo De la universidad No dejé de llamar En todo el camino Llegué Y por avance Seguí llamando Y al lunes siguiente Seguí llamando Porque no quería renunciar A mi sueño Porque mi sueño es innegociable Y este es el primer paso Hacia la tierra prometida Y tú has enviado Solo unos e-mails Por eso Cada uno de nosotros Ahora estamos en un lugar Totalmente diferente Las dos siguen igual Con los mismos problemas Buscando el chollazo Buscando oportunidades En tierras prometidas ajenas En deseos ajenas Buscando a ver Cómo puedo meter La mano en un choll En una oportunidad Que me solucione la vida Como el que juega La lotería Como lo que sea Da igual Pero yo me comprometí con eso Sabía cuál era tierra prometida Era mi sueño Era mi anhelo del alma Es lo que yo quería lograr Y no estaba dispuesto a renunciar Y estaba dispuesto a no dormir Estaba dispuesto a cansarme Ya sabía lo que era el entrenamiento Había entrenado mucho Había superado la enfermedad Sabía lo que era romper mi patrón mental Así que si no dormía Si me decía que no podías Y tal La vida me había estado entrenando para eso Pero tenía la mentalidad Y con la mentalidad Logré el resultado A pesar de no tener la técnica Por eso Muchas personas Se centran demasiado En la técnica La técnica No es tan importante Si estás convencido Si estás convencido Tu propio cuerpo Sacará la técnica Porque Tenemos un sistema De activación reticular Lo habéis Escuchado esto alguna vez Un sistema de activación reticular Si tú estás programado Para tener un resultado Él buscará la técnica En quien la tenga Y la verá Y es lo que verá Y si no estás programado Por mucho que te la enseñen No lo verán Todos vosotros Estáis escuchando lo mismo Pero estáis sacando Conclusiones diferentes Porque lo estáis filtrando A través de vuestro sistema De activación reticular Así que aunque yo estoy diciendo El mismo discurso No todos estáis captando lo mismo Ni siquiera a todos Os interesa por igual Y es obvio ¿Por qué? Porque se ve en vuestra corporalidad Porque el subconsciente Está en el cuerpo Así que Se ve Es obvio Es obvio Y también cuando estás ahí sentado Se ve también Quien tiene hambre Y quien no Quien lo va a lograr Y quien no Quien no se ha rendido Y quien está aquí Como una estrategia de su mente Para convencerse De que estoy haciendo mi parte Porque estoy yendo Al Club de la Riqueza Los sábados Y esa es mi parte Y ya está Es como decir Ya he dejado la universidad Ya he hecho mi parte Me siento a dormir Ya le he dicho al entrenador Que quiero volver a entrenar Me voy ahí Solamente con presentarme de entreno Ya está hecho Dentro de un año y medio Voy a ser campeón de España No Esa no es tu parte Tu parte es romper el patrón Tu parte es tener hambre Tu parte es querer Tu parte es no renunciar a eso Tu parte es decir Este es mi sueño Y no me conformo con menos Tu parte es Esto es lo que viene a hacer al mundo Y no me conformo con tu pedo Tu parte es Es esto o nada Porque esto es lo que viene a hacer al mundo Y si no es esto Me muero del mundo Pero nos morimos los dos O me apoyas Mente Eso es lo que le tienes que decir a tu mente O sea Eso es lo que le dije Cuando estaba enfermo Tu mente te vas a matar Ahí mira Estás con fiebre Llegas a casa todos los días Yo sé que tú me quieres proteger Y esa es una estrategia de protegerme Así que si tú quieres evitar Que yo me muera Ya me puedes cambiar el cuerpo Porque si no Nos vamos a morir los dos Y empezó a cambiarme el cuerpo Y empezó a darme más energía Y cuando le dije a mi mente Oye Tenemos que tener esto O va a ser una vida de ruina Asquerosa Fatal Vamos a sufrir por el resto de nuestras vidas Y si algún día tienes hijos Si alguien te quiere Porque vas a ser un puto desastre Perdón Pero es Lo que trato de decir Es el apalancamiento emocional Que puede parecer muy bestia Es el apalancamiento emocional Si yo me pongo en la situación Lo voy a intentar Voy a lograr esto Sé que no estoy preparado Sé que no tengo habilidades Tengo que ir a que alguien me enseñe A ver cómo puede reclutar a personas ¿A quién le importa todo eso? Claro que no estás preparado Pero este es tu sueño Y no es negociable Si no encuentras la manera La creas Y si no te la inventas Esto es ser un imparable Si no encuentras la manera La creas Y si no te la inventas Y desde esta perspectiva Cuando tú pones ahí tu sueño Y no negocias con él Y negocias las circunstancias Entonces es cuando te vuelves imparable Esto es como va Lo que les quiero decir es esto Esto es lo que hace la mayoría de la gente Esto es lo que hicieron esas dos La mayoría de la gente Te tiene la tierra prometida Y estaba a un nivel Diferente de sus circunstancias ¿No? O sea Donde tú quieres llegar Está a nivel superior De donde tú estás Aunque ya estés muy bien Porque la felicidad te da el progreso O sea que estos son como horizontes ¿No? Cuando ves un horizonte Llegas aquí Luego quieres otro Y luego quieres otro Entonces Cuando tú estás aquí A este nivel Luego Javier me tienes que explicarlo De la tele ¿Eh? Cuando tú estás a este nivel Cuando estás a este nivel Este es tu sueño Y estas son tus circunstancias Cuando tú Pues que empieces Empieces a subir las circunstancias Pero para llegar a tu sueño Pero luego la gente Lo que hace es No puede Porque las circunstancias externas Le dicen que no puede No tengo el dinero No tengo los estudios No tengo los apoyos No tengo el tiempo Tengo hijos Tengo marido Tengo familia Siempre les digo No pongas al hijo de excusa Porque le estás cargando una rosa Al pobre chaval Para el resto de tu vida O sea Tu hijo Y luego te atrapa ir A la bioneuro emoción Y a todas estas cosas Lo que tienes que hacer Es Que tu hijo sea el motivo No la excusa Que tu hijo sea el trampolín No tienes tiempo Porque es un hijo ¿Qué diablo? ¿Qué estás diciendo? Tío, mala madre Mala padre No Tu hijo es la clave Del por qué tú te vas a enriquecer Tu hijo es la clave Del por qué vas a dejar un legado Tu hijo es la clave Del por qué Vas a mostrarle al hijo Lo que hay que hacer Para que luego él sea lo que sea Aunque quiera ser barrendero Vas a ser barrendero más feliz del barrio Vas a limpiar las calles mejor que nadie Porque le estás enseñando a un modelo De que sea él mismo Y de que no renuncia a sus sueños A pesar de las circunstancias Y lo que hace la gente es Tiene unas circunstancias Y las van bajando Hasta que al final Se van conformando En lo que tiene Una altura de los sueños Os dais cuenta Que la gente empieza a soñar Cuando la cosa se pone fea Van renunciando En lugar de transformarse Se conforman Y van bajando el sueño La gente de éxito Un alma imparable Lo que hace es Cuando tiene un deseo del alma No de la mente Y esto Vas bajando a circunstancias Cuando es un deseo de la mente Cuando es un anhelo de tu alma No renuncias a Dios jamás Porque es tu identidad Es la razón por la que naciste Y esto lo notas dentro No es obvio Es sutil Pero lo notas dentro Lo tienes aquí dentro Lo sientes Lo notas Y lo que haces es Siempre subir las circunstancias Porque tu sueño Es intocable Es innegociable Y ahí es cuando tu éxito Se vuelve inevitable Solamente Cuando subes las circunstancias No tengo el dinero Lo creo Y si no sin dinero Y si no lo que sea Da igual No tengo habilidades comunicativas Las creo Y si no me las invento Y si no Da igual No sé reclutar Me da igual ¿Qué más da? Todo esto es lo que nos convence Las circunstancias Para tener un nuevo futuro Tu pasado tiene que morir No puedes dar vueltas a la misma montaña Tienes que irte hacia la tierra prometida Ellos que hicieron Tenían más circunstancias No he podido He mandado e-mails He tenido que atender a mi hija Es que no sé hacerlo Es que no sé qué tal Yo tampoco sabía hacerlo No podía mandarnos No tenía ni idea No tenía ni contactos Tenía gente de natación Pero Pues con gente de natación Hay gente de natación En el Facebook La gente me decía Ahí nunca he visto a nadie Promocionar tan bestia Un libro como tu vida Impresionante Estás en todos lados Es un pesado Bueno Pero hay 7.500 millones de personas en el mundo Hasta que no me conozca todo el mundo Yo no voy a parar Luego ya que elijan Si quieren leerme o no Pero 7.500 millones de personas en el mundo Mi propósito no es para que lo lean Mi familia, mis amigos y cuatro más Esto a mí me ha transformado la vida Esos libros Así que lo que quiero es que la gente los lea Los estudie Los aplique Y ahí es donde voy a cumplir mi propósito Porque si mi propósito es escribir un libro Ya está hecho Ya está, la gente Vete a dormir Ya está, ya está escrito Pero si el motivo es que la gente se beneficie de todo eso Cuando tú tengas un negocio Tu objetivo no es crearlo Tu objetivo es que ese negocio Realmente aporte valor a las personas Si no puedes lograrlo Ese es tu objetivo Esa es tu tierra prometida Tu tierra prometida Es cómo vas a solucionar el problema Vas a aportarle valor a las personas Bueno Pues ¿Cómo pasó todo esto? Dejé la universidad Empecé a hacer eventos Y me di cuenta que era muy complicado Volví a casa a mis padres No tenía dinero No tenía novia Porque no podía ni Ya no invitarla a cenar Es que no podía ni yo ir a cenar ¿Sabes? Entonces no tenía novia Y ya tenía 27, 28 años Sin novia Todos mis amigos ya con novia Y tal Oye la hay Vente a comer Por ahí Vente y tal Y yo decía que no podía Que no me apetecía Y es que no No tenía el dinero ¿Sabes? Y es muy triste Un deportista de la derecha Con todo lo que había logrado Y lo he visto muchas veces Pero es que Son las normas Y tú puedes quedarte Dando vueltas a las montañas Hostia que si Soy deportista El país me tiene que dar algo ¿Sabes? ¿Por qué no? Y no No des vueltas a las montañas Aplica los principios Del deportista de élite Tengo muchos amigos Que ahora están dejando La carrera deportista Los que empezaron Jovencitos Cuando yo estaba ya acabando Han estado en la selección Campeones de Europa Récords de España Todo tal Y tienen miedo al futuro Y les digo Lo único que tienes que hacer Es ver ¿Qué es lo que te gusta? Ten la misma disciplina La misma mentalidad Que tuviste Para ser campeón de Europa Para ser récord de España Para todo esto Y te va a ir bien Porque es que Lo que le cuesta a la gente Es aprender esa disciplina Tú ya la tienes Así que hagas lo que hagas Te va a ir bien Y esa es la certeza La seguridad De que Da igual como esté el mercado El éxito eres tú Si tú estás bien Si tú eres el crack Si tú eres el éxito Da igual lo que haya de fuera Encontrarás la manera Y si no la crearás Y si no te la inventarás Bueno Pues Empecé a hacer eventos Y me di cuenta Que era muy complicado Porque en el año 2011 Los eventos Era como una secta Estaba percibido Como una secta Más lo que hacía yo O sea A nivel de la sociedad Me decían Buah Me dio una secta Lain se metía una secta Mis amigos me dejaran de hablar Otra vez Como en la natación Y entonces yo decía Ostras otra vez Lain Y otra vez lo mismo Otra vez tus amigos Dejándote de hablar Otra vez mal Otra vez tal Pero sabía que lo podía superar Y conocía el proceso El universo Me había estado entrenando Y no lo había visto hasta ahora Así que dije Lain Tienes que cambiar la estrategia Tienes que irte al carril de socios Y mirar que estás haciendo Tienes que mirar tu técnica Así que dije Ostras Y claro Aprendí principios del marketing Y tal Y también los principios De la mente subconsciente Todo lo que está fuera De tu zona de confort La mente lo rechaza ¿Por qué? Trata de protegerte Así que dije Lain ¿Cómo puedes tener Un producto De más alto valor Y es tu producto Que va adelante Cuando no está dentro De la zona de confort De la gente? Pero yo había renunciado A escribir libros Porque en mi mente Yo me decía ¿Quién soy yo para escribir libros? ¿Quién soy yo para tal? ¿Quién soy yo? Y yo soñaba con ser un Luis Jai Un Juan Dain Un no se que Un tal Pero dije Lain Los libros Es lo que la gente Ya está acostumbrada Así que Si la gente lee el libro Y le gusta Luego ya querrán Venir al evento Y ahí hay una transformación Todavía más grande Los libros son espectaculares Pero nada puede sustituir La experiencia Así que ahí está Como la teoría Y la experiencia Está en los eventos Y tú has estado ahí Y son dos días Que Sales de ahí Renovado Y luego tienes que Mantener la energía Esa es la clave Porque si no Te vienes abajo otra vez Pero también se lo digo a la gente Crear un grupo de imparables Y cuando alguien Esté bajando un poco Pínchale Dale así Y diré Va tío Espabila Tenéis que La presión social Entonces Voy a empezar A crear los libros ¿Sabéis cuándo Empecé a escribir el libro? En mi peor momento Mucha gente está esperando Un momento perfecto No existe el momento perfecto Coge el momento Y hazlo perfecto Yo llevaba como Más de una década Escribiendo libros Queriendo escribir un libro Porque cuando superé Toda esa enfermedad Me dije Algún día voy a contar esto Para ayudar a la gente Y quería romper un poco Con el patrón Porque nos habían enseñado Que las cosas se solucionaban De fuera hacia adentro Tú solucionabas el exterior Y te convertías en alguien diferente Y yo sabía que era al revés Porque lo experimenté Cambias el interior Cambias el exterior Y quería ayudar en esto a la gente Y quería hacerlo claro Cristalino Y que tengo que escribir esto Pero Lo fui postergando Durante 10 años ¿Qué estás postergando tú? ¿Cuántos años llevas postergando Lo que sabes que tienes que hacer Porque no estás preparado Antes de ser descualificado No es el momento perfecto No existe el momento perfecto Hay que coger el momento Y hacerlo perfecto Durante 10 años no pasó nada Pero el universo En la vida se dice Dios conoce hasta el último cabello De tu cabeza Así que sabe muy bien Lo que tiene que hacer Para que tú reacciones Y te conviertas En la última versión Que tienes que hacer En la última definitiva En tu mejor versión Así que El día antes de empezar A escribir La Voz de tu Alma Que no sabía que lo iba a escribir Al día siguiente El universo me tenía que Preparar un regalo Me llama un domingo por la noche Mi mejor amigo de toda la vida Me dice Lae Me ha acostado con tu novia Mi mejor amigo de toda la vida La novia La novia Que tampoco me convenía Porque yo como soy muy competitivo Ella me decía que no Y yo quería más Entonces estaba ahí Pero ella estaba depresiva No era una buena vibración Para mí Y el universo lo sabía también Así que utilizó todo Todo lo engranaje Que podía Y dijo Es la única manera De que la reaccione Tienes que hacer Lo que sabes Que tienes que hacer Lo que la voz de tu alma Te dijo que tenías que hacer Así que Me pasó esto Bueno Esa noche No dormí Llorando Hablando con mis padres No tenía consuelo Pero durante 10 años Siempre lo estaba postergando No me siento preparado Emocionalmente Hoy no estoy bien Que no me gusta lo que he escrito ¿Quién soy yo para escribir esto? Yo soy deportista O estaba escribiendo Y de repente me tocaban al timbre Mis amigos Y ya me iba con ellos O me levantaba de escribir Me iba a la nevera Comía algo Ya me sentaba en el sofá Ya cagada ¿Quién sabe lo que hablo? ¿A quién no va a saber esta jornada? Y bueno Lo que pasa es que ese día Ya se me cabrón las excusas Porque ya me dolió lo suficiente Y al día siguiente Mi peor estado emocional De todos los tiempos En el peor estado mental De todos los tiempos Con mi mente negativa Al máximo nivel Por eso digo Cuando escribí la de tu alma Digo Empecé en la noche oscura del alma Y lo acabé en el amanecer de mi alma Porque fue transformador Me liberé Solté todo lo que tenía adentro Durante tantos años De negación A mí mismo A lo que era A tratar de encajar en los demás A no hablar en círculos En mis círculos Porque me iban a decir Pues lo que me decían Que estaba una secta Que eso no sé qué Que no sé cuántos Pero ese día Como mi mejor amigo de toda la vida Al cual le guardaba las espaldas Y trataba de encajar en su molde Para poder seguir siendo su mejor amigo Como él ya me traicionó Entonces dije Toma tu culo ahora ya Que voy a perder Voy a ser yo mismo Y ahí es cuando triunfé Cuando empecé a ser yo mismo Y bueno Empecé a escribir La de tu alma Pero Lo escribí en tres meses O dos meses Y poco Porque no lleva una de tres meses Porque lo tenía muy claro Lleva diez años Con eso Y Claro La mente lógica y racional Te dice Bueno pues Hay un camino Para tu mente lógica y racional Que es el camino al fracaso Porque lo convencional Es el camino al fracaso Entonces La mente lógica y racional Me decía Bueno tienes que ir a una editorial Que es lo normal Tienes un libro Tienes que ir a una editorial Entonces me fui a todas las editoriales Y empecé a escribir a todas Y les decía Tengo un B Igual me equivoqué en la estrategia Porque les decía Tengo un B Exceler aquí De la hostia Que voy a triunfar Y estos dirían Este es un flipado Este va Sí que sí Me decían Hay mucho escrito ya sobre esto Bueno Ahora no podemos coger a más autores Ya te llamaremos Y dentro de un año Escríbanos otra vez Digo un año En un año Yo ya Yo que sé dónde estoy En un año No tiene que ser ya Y dije Bueno pues Primera creencia de un alma imparable Si no encuentras la manera La creas Y si no Te la Y entonces dije Bueno pues voy a aplicar Todos los principios Que he aprendido De marketing y tal Voy a apuntarme más De esto De marketing Voy a aprender De los número uno del mundo Y voy a aplicar Todo lo que han aplicado A sus empresas Pero para mi empresa editorial Así que monté yo Mi propia empresa editorial Y empecé yo A vender mi propio libro Y luego investigando Me di cuenta Que todos habían hecho lo mismo One Dyer Luis Hai Eckhart Tolle Todos iban allí ¿No? Tú te imaginas Un Eckhart Tolle El poder de la hora Y que está Estaba meditando toda la vida Y de repente Le ha llegado El contrato millonario No, no Eckhart Tolle Pisando en el presente Cada paso Sin perder de poco La tierra prometida Pero sin dar vueltas A la montaña Sabiendo de dónde iba Él salía todos los días Con sus libros Y se iba a las librerías A venderlo Él puerta por puerta El Eckhart Tolle Que ahora lo ves ahí Súper iluminado Él empezó De pies en el suelo Diciendo Voy a vender esto Porque esto creo Que va a ayudar a la gente Y por eso Ha vendido 5 o 7 millones De libros No sé Mucho Todos empiezan así Así que dije Si no encuentras la manera Dejé de salir del rol De víctima De alguien que tiene Que solucionar la vida Y empecé a solucionarme La vida yo Así que dije Bueno, pues si no quiere Pues me la haré yo Me autopubliqué yo el libro Empecé a venderlo Y me fui a las librerías Porque dije Otra cosa racional Necesito estar en las librerías Así que me fui a las mejores librerías Corte inglés Es nada Casa del libro Y tal Y todos me decían Autodición no podemos tener aquí Al principio Seguía mi propio rol de víctima Y decía ¿Cómo puede ser Que maten los sueños Así de la gente? No se están enterando Porque Es brutal este libro Y ya verás Y se han equivocado Y seguí dando vueltas En la montaña Hasta que me cansé Y dije Laín Si no encuentras la manera De la creas Y si no te la Inventas Así que me la volví a inventar Y dije Es que es perfectamente normal Me hice 100% responsable Y utilicé el sentido común La librería A ellos Es un negocio Si tú no les das negocio ¿Por qué van a tener Ellos ¿Por qué van a tener el riesgo De tener libros allí Que saben que no los vas a vender Porque tú no eres nadie Nadie te conoce Y nadie ha pedido su libro Es perfectamente normal Si yo tuviera esa librería También lo haría Simplemente empaticé Me puse en el rol del otro Y muchas veces buscamos Que alguien nos solucione A la vida Es que no existe eso Eres tú Eres tú el creador De tu vida Eres tú el alfa Y el omega Eres tú la persona Que lo va a hacer Si no lo haces tú Somos creadores Jesús decía Sois dioses Pero lo habéis olvidado Es un dios es creador Tenemos que crear Y dije Bueno pues voy a hacer otra cosa Voy a hacer Que Voy a hacer tanto ruido Que la gente Que sea un poquito más Emprendedona Y les interese el libro Eso lo compraron por internet La gente que es más miedosa Que les cuesta más salir De la zona de confort No están tan acostumbrados A ver internet No pasa nada Van a ir a la librería Y cuando les hayan pedido Diez mil personas El mismo libro Entonces me tendrán que escuchar Sí o sí Porque estarán perdiendo dinero Ya no será una cuestión De ganar dinero Es que estaréis perdiendo dinero Y así pasó Me costó tres años Tres años Estar en Casa del Libro En el Corte Inglés En el EFNAC Sin editorial Pero La Voz de tu Alma Está Ahora no sé si está primero Según Está Bueno Está muchas veces El número uno en ventas Está entre los mejores vendidos Aparezco ahí en un cartel En la Gran Vía Aquí en Madrid Ahí fuera Así La gente me ve Y aparezco ahí y tal En la librería Que me había rechazado Tres años antes Tengo fotos de mi libro De Mónica Naranjo Con el libro De Vicky Martín de Rocal De Belinda Washington De Mila Piazaroca De Corina Randazzo De Rocío Madrid Gente que me escriben Algunos por el WhatsApp Que me he hecho Y digo Ostras ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Sabes? Es como una locura Es que esto lo estoy viendo Como un sueño Porque Me centré en cada paso Solamente me centré En cada paso El universo me entrenó Cuando yo era pequeño Me encantaba Mónica Naranjo Porque la veía Era una tía luchadora O cae bien o cae mal Y a mí me gusta mucho La gente que se posiciona O cae bien o cae mal A mí me encanta esa gente La gente que trata De gustar a todo el mundo Es un error Y yo nunca me podría imaginar Cuando yo estaba Con mi primera novia Que a ella le encantaba Mónica Naranjo Incluso se parecía a ella Que ¿Cuánto ha pasado? 15 años después O 12 años después Que iba a tener una foto De Mónica Naranjo Con mi libro Eso es una puta locura ¿Sabes? Y no sé Un montón de cosas Que me pasan Y creo Pero no me centro En esas cosas Solo me centro En impactar Al mundo En cambiarlos En transformarles Es mi divina obsesión Lo demás va viniendo Por añadiduría O sea Dios te va abriendo Las aguas Donde tú no llegas Pero tú tienes que hacer Tu parte Y agotar las posibilidades Si tú haces tu parte El universo Haga su parte Así que me centro Solamente en eso Y entonces empecé A crear como una serie De valores Y eso es algo Que tú tienes que construir En ti mismo ¿Cuáles son los valores Por los cuales tú Eres capaz de vivir Y de morir Por ellos Que son intocables Así que tengo Tres valores Que son básicos Que es humildad Feo y perseverancia Humildad para seguir aprendiendo Este donde esté Si el día que yo Ya crea que sea mucho Ya la he cagado Porque Jesús decía Solo puede entrar en el reino Que es un mundo cuántico Donde está tu divina obsesión Donde está tu tierra prometida Los niños Porque los niños Son humildes Tienen ganas Tienen hambre Tienen ganas de aprender Tienen la humildad Y la mayoría de la gente Dice ya lo sé O ¿Qué me va a enseñar este? O yo todo eso ya lo sé Escucho muchos comentarios En mi Facebook De gente que dice Sí, esto Y te describen Lo que pone Lo que yo estoy diciendo Y te lo describen Y te hacen una diserción Una diserción de todo eso Pero luego veo Meto su Facebook Veo sus vidas Y veo que no les está yendo bien Entonces se lo saben A nivel teórico Pero no lo han bajado al corazón No se lo saben A nivel práctico Porque no lo han practicado Solo lo han aprendido A como nos han enseñado A la escuela A un nivel mental Ni siquiera emocional Entonces este es nuestro sistema De aprendizaje Es solamente mental Y veo mucha gente así Porque Jesús decía Bienaventurados los pobres Porque de ellos Es el reino de los cielos Esto tiene dos sentidos ¿Por qué? Porque si tú eres pobre Estás destinado a ser rico Porque la objeción Te lleva a la obsesión Por eso el universo me enfermó Para que pudiera cumplir mi sueño Por eso dice Bienaventurados los que lloran Porque luego reirán Bienaventurados los que están tristes Porque luego tal No sé qué Yo no entendía ¿Por qué bienaventurados Toda la gente que está mal? Porque para estar bien Tienes que estar mal Porque ahí es donde tocas fondo Y dices Se acabó hasta aquí Ni un segundo más Así que No sé qué es lo que te esté pasando En la vida Pero si ya te ha vuelto suficiente Entonces vamos Bienaventurados los que están sufriendo Porque luego triunfarán Y eso lo vi muy claro Y después Bienaventurados los pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Es que pobres Significa pobres de espíritu Y los pobres de espíritu Significa los humildes O sea que bienaventurados los humildes Porque ellos podrán entrar en el reino El resto Creerán que ya lo saben todo Y estarán escuchando Y estarán convenciéndose Y estarán diciendo Eso ya lo sé Esto ya sé No es la primera vez que me lo dicen Joder, qué pesado Con lo mismo Joder, no sé qué En la saga La web de tu alma Son más 3.000 páginas Y repito muchas cosas El otro día Había un comentario en Amazon Que dije Va, el mejor es el primero Porque luego se repite mucho Y digo Sí Y no has entendido nada A juzgar por tu comentario Por eso tengo que repetirlo más Y estaba en el libro de fe Que era el sexto De la saga teórica Y me pone esto Y digo Tío, no has entendido nada Me gusta que esté ahí Ese comentario Porque así crean evidencia Luego también Utilizar la crítica A tu favor Es algo que a mí Me ha ayudado muchísimo Tienes que hacer ruido A mí me gusta Que alguien Si alguien se molesta Por un comentario Aunque sea crítico Bienvenido O sea, mejor que ningún comentario Además habrá gente Que verá eso Y dirá Hostia, tan malo Me pone una estrella Tan mal No puede ser tan malo Vamos a ver Y ya solo por eso Me voy a comprar el libro Voy a ver si realmente Este tío tiene razón O las críticas Te vienes arriba Y dices Me criticas Te voy a enseñar Te voy a enseñar Que realmente Es lo que he venido He venido a brillar A triunfar En mi propia estrella No da igual lo que me digas Y voy a enseñar un modelo Allá afuera De que los sueños Se pueden lograr Y esto El otro día Estaba haciendo un directo Y justamente se conectó Un amigo mío Que era mi mejor amigo De la universidad Éramos los dos únicos Que veníamos de familias humildes Porque nos habían becado Y íbamos caminando Por la urbanización De la Camila José Cela ¿Cómo se llama? Villafranca del Castillo Sí, al lado de Villanueva del Pardillo Y Villanueva de la Cañada Y las Rozas Bueno, pues estábamos ahí Viendo todas las casas De tal Estaba la casa del Gustamante La casa del otro De resines De no sé qué Gustamante venía a jugar A pádel ahí y tal Y yo veía todo eso Y para mí era como tan exagerado Digo, ostras, ¿tú qué es? Y yo iba caminando Con mi amigo allí Y decía Y mi amigo entonces me dice Eso está en el de cómo traer el dinero Decía Oye, ¿en cuánto valdrán estas casas? Digo, pues mira Depende de lo grande que sean Así es el precio que tienes que pagar Entonces aprendí que el sueño Si es muy grande El precio también es muy grande Pero la recompensa también es muy grande Mucho más de lo que parece Así que creo que la gente falla Porque Cree que tiene que hacer menos Para lograr el sueño Entonces Hace menos Y se frustra en el camino Pero la estrategia que aprendí Es totalmente diferente Haz mucho más De lo que crees que tienes que hacer Y lo conseguirás mucho antes De lo que crees Y entonces te entusiasmarás Y te impulsará para seguir para adelante Fíjate qué estrategia tan diferente Con la mayoría de la gente Que empieza Cree que tiene que hacer menos Como estas dos No llegan al resultado Y se frustran Yo empiezo Hago más Llevo al resultado Me empodero Y sigo Y digo ¡Wow! ¡Qué bien! Y así es como se consiguen los sueños No hay secretos Así que lo más importante Que creo que tienes que Bueno Y lo que os quería decir Después de todo esto Me costó tres años O dos años y medio Empezar a ganar un poco de dinero Con los libros Y con los eventos Y con mis sueños realmente ¿No? Ayudando a las personas Porque Todo lo que ganaba Lo reinvertía Mis padres fueron muy generosos Estuve en su casa Me daban de comer No salía de fiesta No me iba de vacaciones Al principio por necesidad Después por elección Ahora ya lo hago por elección Pero al principio Era por necesidad Pero Después empecé Luego se hace como un efecto Bola de nieve Y después haces boom Pero ese boom La gente cree que cuando Usain Bolt El corredor jamaicano Gana los Juegos Olímpicos Gana en el momento En que cruza la meta Pero Usain Bolt Ganó los cuatro años antes Los anteriores Todos los días Levantados a las cinco y media De la mañana Miraba el monte campeón De olímpica No ganó cuando Tocó primera Ganó Todos los años anteriores Cuando empezó de pequeñita Cuando la criticaron Cuando entraba en la piscina Y todo el mundo la criticaba Porque decía que quería hacer historia Que quería ganar Olimpiadas Y todo el mundo diciendo Esta que se ha creído Mira quién es Y iba la tía con los cascos ahí Para no escuchar a la gente No para concentrarse Para no escuchar a la gente Criticándola porque Su padre Sabía un poco de negocios Y empezó a crearle Una marca personal Y ahora le patrocinan Un montón de marcas Y en ese momento Fueron criticados Los mismos nadadores Que se quejan de Es que todo es fútbol Y es que no sé qué Es que no hay derecho Tío Crea espectáculo con natación Enseña a la gente Lo que es la natación Hazle que les guste Y irán las marcas A invertir en nosotros Pero mientras nos sigamos quejando No vale para nada Miraba el monte ha hecho Un sabor enorme Tres veces o cuatro En el hormiguero Tú ves al entrenamiento Sabes quién es Ves a otros nadadores Campeones de España Os puedo decir nombres No sabéis ni quién son ¿Quién ha hecho mejor labor Por la natación? Los que estaban criticando Y quejándose O miraba el monte Que realmente Ha puesto la natación A nivel de toda España Y a nivel mundial Para que todo el mundo No solamente conozca la natación Sino que conozcan España también No solamente por el fútbol Ha hecho mucho mejor valor Y por eso es mejor pagada Que el resto de nadadores Que solamente se han dedicado A ganar medallas Pero no han hecho nada Por el deporte de la natación Tengo una deuda moral Con el mundo del desarrollo personal Quiero ayudar a las personas Porque el desarrollo personal Para mí es el principio De la riqueza De la abundancia En la salud En el dinero En el amor En todo El crecimiento personal es todo Así que no se trata solamente De mi propósito De la voz de tu alma No se trata solamente de eso Sino de toda la industria Del crecimiento personal Quiero transformar todo eso Igual que lo ha hecho Tony Robbins en Estados Unidos Toda esta gente Quiero ayudar a todos los públicos No solamente en España A todos los latinos Porque el español es el segundo idioma Más al lado del mundo Y creo que tenemos Un potencial enorme Lo estamos desperdiciando Por un complejo de inferioridad Que viene del pasado Y que no es nuestro Así que tenemos que liberarnos Todo de esto Este forma parte también De un propósito superior Y otra cosa Tenéis que crear Como unas bases Para ser un imparable Un alma imparable He puesto tres P's Pero esto os lo pongo Solamente para que Cuando vosotros sentéis Las bases de vuestro negocio De lo que vosotros queráis hacer Que creáis unas bases en valores Humildad, fe y perseverancia La humildad es para seguir Aprendiendo continuamente La fe Es para ver Donde otros no ven Y continuar caminando Aunque no lo estéis viendo Porque la mayoría de la gente Se detiene Y perseverancia Es no detenerte Por nada Ni por nadie Por un diagnóstico Por una enfermedad Por una editorial Que te dice que no O 20.000 editoriales Que te dicen que no Por una librería Que te dice que no Por una pareja Que no te apoya Por unos hijos Que no te apoyan Por una edad Que te han dicho Que ya eres demasiado mayor Por un No detenerte Humildad, fe y perseverancia Y un imparable Tiene tres P's La primera P Es la P del propósito Si tú quieres ser imparable Lo primero que tienes que tener Es una tierra prometida Tienes que saber Donde vas Una tierra prometida Donde tú quieres llegar ¿Cuál es tu propósito? La segunda P Es paradigma Si tú sabes Donde quieres llegar En tu propósito Lo siguiente que tienes que hacer Es programarte Para llegar a ese propósito No es primero la técnica Es primero el paradigma Sistema de creencias Tienes que cambiar Tu mente subconsciente Para que te apoye En ese propósito Y la tercera P Tiene que ver Con el plan La mayoría de la gente Yo sé que probablemente Vosotros ya estáis Acostumbrados a planificar Pero la mayoría De la gente No planifica Cuando David Goliat Cuando David Goliat Mató a Goliat Cogió cinco piedras No una Si él hubiera tenido La fe que tenía Hubiera dicho Con una piedra Ya tiró Pero cogió cinco ¿Por qué? Por si fallaba En la primera Estaba planificando Salomón planificó El templo Todos Tenemos que planificar Todos En el deporte de élite Esto lo aprendí en natación ¿Cómo se forma Un campeón olímpico? ¿Quién quiere saberlo? Porque es exactamente Lo mismo Que cómo se hace Uno multimillonal Es exactamente lo mismo Vale Pues un campeón olímpico Lo que hace es Hacer ciclos Entonces tienes ciclos Empiezas a nadar ¿Vale? Aquí tienes 18 años Venga vamos a hacer O empiezas con los 14 años Entonces vas haciendo ciclos Juegos olímpicos Juegos olímpicos Juegos olímpicos Vamos a coger El primer ciclo olímpico Y eso es un ciclo olímpico Que son 4 años 4 años 1, 2, 3, 4 4 años Y lo que hacen Los buenos deportistas Es renunciar Al objetivo A corto plazo Para tener éxito A largo plazo Lo que hacen Los mediocres Es querer ganar La medalla aquí Y entonces Se pierden El éxito aquí Porque no crean El momento Ni no crean El boom Ese que os decía antes Si tú quieres Tener éxito Tienes que dejar De perseguir Tapar agujeros Aquí Y hacerte millonario De aquí Y empezar a crear Unas bases Irte al carril De los socios Y empezar a mirar Tu técnica Nadando Esto es lo primero Que tiene que hacer Una persona Si no Nunca llegan aquí Y este es el error Porque no planifican Si planificas Y he visto Toda la gente De éxito En el deporte En los negocios O incluso En las relaciones Tiene una perspectiva A largo plazo Y esto lo habréis leído Millones de veces Pero es que es la verdad El campeón olímpico Planifica a largo plazo Y tienes que tener fe En el momento más difícil Miriam Belmonte En los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Quedó subcampeona olímpica Ella quería ser Campeona olímpica Y quedó subcampeona olímpica La primera mujer En la historia de España Que queda subcampeona olímpica Y casi te diría Que de hombres Porque de hombres Quedó Martín López Ubero Pero no hablaba ni español O sea que no es muy español Que digamos Pero Miriam Belmonte Nacía en Badalona La primera española Queda subcampeona olímpica Y tenía el sueño De ser campeona olímpica Se podría haber conformado Pero entonces no hubiera sido Ni subcampeona olímpica Porque Miriam Belmonte Quedó subcampeona olímpica Porque no se conformaba Así que Cuando acabó Los Juegos Olímpicos La carrera Esa misma noche Se fue a cenar Con su entrenador Y la misma noche Cualquier otro Hubiera estado celebrando Índose a tomar algo Con sus colegas Tío, quedó subcampeona olímpica Y tal Ella estaba cenando Con su entrenador Y le dijo Quiero ser campeona olímpica Y el entrenador le dijo Si has pasado mal este ciclo El siguiente va a ser un infierno ¿Estás dispuesta? Sí Quiero ser campeona olímpica Y lo empezó a planificar El mismo día Que quedó subcampeona olímpica No esperó Como yo cuando me fui De la universidad No voy a esperar A llegar a casa Y a planificar A ver qué voy a hacer Cuando llegue ahí Con mi vida No Voy a llamar a estas dos Les voy a decir Que dentro de una semana En una semana Doy ya los primeros pasos No cuando esté preparado Sin estar preparado Me prepara haciéndolo Lo mismo día Quiero ser campeona olímpica Empezó el ciclo olímpico Primer año bien Segundo año bien Tercer año bien Tercer año al final Cuando tenían el campeonato del mundo Se lesionó La peor lesión de un nadador El hombro Se lesionó el hombro Y se perdió Los mundiales El año antes De las últimas Olimpiadas de Río En la natación Decían que estaba acabada La peor lesión del nadador No lo va a lograr Es imposible Decían que estaba acabada Que se acabó ya Mireia Belmonte Se acabó su sueño Y ya estaba en casa Entrenando Haciendo pies Recuperando Mientras los demás Estaban compitiendo Ganándose la gloria momentánea Cuchicheando Por eso nunca Serán a Mireia Belmonte Porque ella estaba En su carril Mirando su técnica Y el resto estaban compitiendo Entre ellas Y viendo qué hacían los demás Siguió ahí Al año siguiente Empezó a mejorar Poco a poco Poco a poco Poco a poco Llegó a los Juegos de Río Y quedó campeona olímpica Y sabéis qué Cambió el discurso Las personas Ya sabemos por qué Se lesionó No se lesionó Es que hizo un parón Para doparse Eso es lo que decían Eso es lo que decían Porque en lugar de aceptar Esta mujer es especial Cree más en ella Hace las cosas diferentes No tiene más aptitudes Ni más El entrenador lo dice No es mejor nadadora Que otras Pero es más constante Lo tiene más claro Es más luchadora Tiene más capacidad de trabajo Los demás En lugar de asumir Que tiene un éxito Por cómo es ella Quieren matarle la carrera Y cuando tiene éxito Lo justifican Con otra cosa En lugar de decir Ha hecho las cosas diferentes Y esto es lo que hace La mente Cuando tú no lo puedes lograr Buscas culpables Pero si te haces 100% responsable Entonces es cuando Empieza tu camino De transformación Y esta es la tercera P De planificar Y luego En cuanto a mi propósito Tengo tres I's La primera es instruir A través de la enseñanza De los libros La segunda es inspirar Tengo que ser el primero Que haya vivido eso Tengo que ser el primero Que predique con el ejemplo Y la tercera es Involucrar Por eso estoy aquí con vosotros Porque cuando gané Mi primer millón En menos de cinco años Dije voy a crear Una estrategia Para todos los emprendedores De todo lo que yo he hecho Pisando el piso en el suelo Y voy a crear Un pack de libros Que es el pack de emprendedores Para ayudar a las personas A ganar su primer millón En menos de cinco años Haciendo lo que aman Y ayudando a los demás Que estas cuatro cosas Son muy importantes Primer millón Una tierra prometida Y aclaro En menos de cinco años Planificando a largo plazo Haciendo lo que amas Es un no negociable Y ayudando a los demás Porque así es como Te haces millonario Cuando cumples con estas cosas Creamos la estrategia Cambiamos la mentalidad Con cómo atraer el dinero Y tomamos acción Con el vuelves de imparable Vuelves de millonario Cómo atraer el dinero Vuelves de imparable Uno y dos Y ahí empecé a involucrarme Por eso he venido aquí Y por eso estuve el otro día Con Cristian En el club de riqueza Que tiene en Barcelona Porque he empezado Una línea para emprendedores Porque inicialmente La emprendeduría Los números Y todo esto Me aburrían Pero para poder cumplir Con mi propósito Tuve que volverme empresario Y a mí solo me gustaba El desarrollo personal Pero hay un precio Que tienes que pagar siempre Y lo aprendí en la natación Así que es Hacer lo que amas Y amar lo que haces Aprendí a amar el marketing Aprendí a amar Todo el proceso de ventas Aprendí a amar Todo el proceso de empresa Aprendí a amar todo eso Porque tenía dos opciones O amarlo O odiarlo Y si odiaba el vehículo Nunca iba a llegar a hacer La prometida Así que aprendí a amarlo Y empecé a cambiar Todo mi paradigma Y empecé a hacerlo divertido Entonces me imaginaba Como un juego de mesa Y me imaginé como Riz Como iba conquistando territorios Y iba poniendo banderitas A cada territorio Y así yo me lo hago divertido Y voy a por ello Y vamos Porque la tercera ahí Es la involucración Por eso casi todas las noches Leo con mis lectores Yo vi un problema Digo la gente Escribió un libro Y luego no está con sus lectores Y echaban falta A ese Wanda Y era ahí hablándome Y diciéndome ¿Esto qué significa? A ese Adipa Chopra A ese Alu Sky A ese Tony Robbins A ese Richard Baker No les veía el pelo Si les veía el pelo Tenía que pagar miles 10.000 euros Para ir a ver a un tío Allá a tomar por saco Y yo lo que quería Era mi transformación Porque no tienes que idolatrar Entonces a mí Pues Tony Robbins Les admiro Pero no les idolatro Pues son personas normales Tony Robbins Un poco más alto Pero son personas normales Son personas como tú Y como yo Entonces dije No voy a idolatrar a nadie La Biblia se dice No crees falsos dioses No idolatres Aprende Aprende Y Jesús decía Jesús no dijo No me idolatréis O sea Jesús no dijo Idolatrarme Adorarme Dijo seguidme Es muy diferente No dijo crear falsos No dijo crear imágenes Crear estatuas en mi nombre No dijo nada de eso Dijo seguidme Los milagros que yo hice Tú también los harás Y si yo he ganado 5 millones En menos de Un millón En menos de 5 años Ya 4 millones y pico Tú también puedes No me idolatréis Seguidme Seguid la instrucción Involucrar Por eso leo todos los días En mi Facebook Así que os invito A que estéis ahí en mi Facebook Y que me sigáis Tengo un grupo de Facebook Que se llama Almas No Imparables Millonarios Y ahí es donde Leo todo esto La instrucción Y todo esto Con respecto a los emprendedores Pero también en mi Facebook normal Que somos ya 400 y pico mil personas En mi Facebook De la Ingarcía Caldón Y es espectacular Estamos creando Una energía ahí brutal Porque para mí Es la constancia Entonces lo que hacemos Todas las noches Es yo subo a la gente Y ellos me suben a mí también Porque acabo a las 10 De hacer el directo Y no me voy a dormir Ni para atrás Tengo ganas De ir a conquistar el mundo Pero entonces Me tengo que formar Para dormir Y a 6 de la mañana Otra vez de pie Con la misma estrategia Que antes Y os voy a decir Un tip para acabar La manera De no detenerte De ser imparable Es empezar Cada día de cero Cuando mis Entonces millonarios Les preguntaba Oye ¿Cómo haces Para mantener ese hambre? Y tal Pues mira Ahí me levanto Todos los días Como si estuviera en quiebra Como si no tuviera nada Así no me duermo Y a los del Betzer Que les enseño a la gente A hacer eso y tal Les digo Yo me levanto todos los días Como si no se hubiera vendido En un solo libro El agua de tu alma Como si estuviera empezando Como si mi mejor amigo Ayer me hubiera llamado Para decir Me ha acostado con tu novia Como si hubiera sido ayer Y hoy me vuelvo a levantar Y con esa energía Con esa Es así como se consiguen los sueños No durmiéndote en los laureles Como se dice ¿no? Aquí Si te duermes en los laureles La cagas Tienes que tener hambre Y es tan grande mi propósito Quiero dejar un legado Quiero romper el status quo Quiero romper el paradigma Quiero enseñarle a la gente Que todas las etiquetas No valen para nada Que no importa lo que te dijeron Por muchos no de tu pasado Hay un gran sí en tu futuro Y si alguien te ha dicho Que no puede ¿Quién es ese alguien Para decir tan libremente Lo que tú puedes o no puedes hacer? ¿Qué éxitos se le atribuyen? ¿Qué ha logrado en la vida? ¿Qué? ¡Nada! Y aunque haya logrado algo en su vida ¿Quién es nadie Para decirte lo que tú puedes lograr? ¿Quién? ¿Quién vale tanto Para seguir viviendo Por algo que te dijeron Hace 20, 30, 40 años ¿Quién? Así que cuando alguien te diga No lo vas a poder lograr Tú le dices Aún así Lo voy a lograr No vas a poder triunfar Eres demasiado mayor Aún así Lo voy a lograr Tienes hijos pequeños Te ocupan mucho tiempo Aún así Es mi motivo Por el cual lo voy a lograr No puedes hacerlo Porque tu pareja No te apoya Aún así Lo voy a lograr Le voy a demostrar Que se equivoca La mejor venganza Es un éxito masivo Eso es lo que tienes que hacer Todas esas personas Que te están diciendo Que no lo vas a poder lograr Lo que tienes que hacer Es callarte y demostrárselo Pero no a ellos A ti Cuando ellos te vean Te dirán ¿Qué has hecho de diferente? Dije Te lo dije Te lo dije Que así se va a poder lograr Porque Jesús dijo Según tu fe Es dado Y la fe es la convicción De lo que no se ve La fe es la acción masiva La fe es cuando uno Se agarra a la tierra prometida Y no se separa Pase lo que pase Y va por ello Y da igual Se puede caer el mundo Puede nevar Puede caer la bolsa de valores Puede caer todo Puede cambiar la moneda Puede cambiar todo Nunca vas a renunciar a tu sueño Y si no encuentras la manera La creas Y si no te la Intentas Muy bien Pues bueno Dale un abrazo Enhorabuena Enhorabuena Has llegado hasta el final del vídeo Vale Ahora quiero que escribas aquí Abajo Aquí abajo Como has llegado hasta el final del vídeo Pon Yo soy el primer millonario De mi familia Escríbelo Yo soy el primer millonario De mi familia Esa será Entre tú y yo La clave De que has llegado hasta el final del vídeo Ahora Si realmente quieres que eso se haga realidad Te invito a que hagas la mentoría de negocios Tengo abierto el plazo a la mentoría de negocios De hecho aquí abajo en el enlace Te voy a dejar el enlace a la página web Para que puedas inscribirte Y vas a estar tres meses entrenándote conmigo El dinero es algo que tienes que manejar Y no puedes huir de él La gente cuando tiene problemas económicos Se la pasa huyendo Y entreteniéndose Con Netflix Con películas Con viajes Con quedadas con amigos Para no pensar mucho En la vida que tienen En lugar de tratar de huir de esa vida Vamos a enfrentar esa vida Y vamos a crear una vida nueva Y es posible para ti Yo lo hice Hace 10 años atrás Empecé este proceso Y literalmente No tenía ni para para un café Y ahora Como te he dicho Pues soy multimillonario Tú también lo puedes hacer Pero necesitas un mentor Voy a ser tu mentor millonario En los siguientes tres meses Así que inscríbete Aquí abajo En la mentoría de negocios Y a continuación Te voy a enseñar Algunos de los testimonios Más poderosos De esta mentoría de negocios Bueno Unos cuantos Porque tengo La verdad que tengo miles Y miles de testimonios De estas mentorías Que han mejorado su economía Algunos se han vuelto ya millonarios Ganan ya más de un millón de euros al año Pero algunos han multiplicado por tres Por cuatro Por cinco Por diez Algunos por cien Y otros por mil El dinero que estaban ganando cada mes Así que Nos vemos en la mentoría de negocios Y te dejo ahora Algunos de tus compañeros Que muchos de ellos Están ya inscritos en la mentoría Sé que van a ser tus compañeros de mentoría Así que vas a estar rodeado De millonarios Que muchas veces decimos ¿De dónde saco ese entorno? Porque no lo tengo alrededor Bueno, pues aquí lo vas a encontrar Tienes la oportunidad Nos vemos en la mentoría Chao Lo que menos esperaba Es que me iba a cambiar la vida Aparte de aumentar mi facturación La verdad es que Nos he hecho libres Iba como un pollo sin cabeza Ganar dinero Y sobrevivir Cuadrupliqué Mi ganancia mensual Sentía que me esforzaba mucho en mi trabajo Y que mis resultados no se daban Yo salí el mes siguiente Número uno a nivel nacional Estuve a puntito De tirar la toalla Porque había perdido La confianza en mí Desde el minuto uno Triplicando ventas Espectacular Mi compañía no tenía créditos Logré vender más de un millón de soles Con mi negocio En realidad sentía mucha incertidumbre Mucho miedo Superamos el millón de dólares Creamos nuevos proyectos La página web Ha sido un regalazo He recibido tres premios internacionales Me siento feliz, 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 agradecida Multipliqué por 8.000 facturación Aprovecha esta oportunidad Y si la dejas escapar Te vas a arrepentir En tres semanas En tres semanas facturar 48.300 euros El segundo mes ya había duplicado mi facturación Y el tercer mes la había triplicado Es una aventura Estaba arruinado, estaba tocado, estaba hundido Y ahora soy una referencia para mi familia He tenido resultados que ni yo pensaba Para mí ha supuesto la respuesta a todo En no vender nada He vendido 42.000 euros Era funcionaria de alto rango Dentro del Ministerio de Trabajo en España En tan solo un mes Cuadrupliqué ese sueldo Ahora yo soy disciplinada Comprometida Es esa energía imparable de alto rendimiento El evento de yoga Lo llevé a cabo en una plaza de tor En 20 días Dupliqué el número de personas Mi facturación ha aumentado muchísimo He tomado más empleado Si no llega a aprenderlo de la ING Seguramente me hubiese costado mucho más O acabaría trabajando para otra persona Ni te lo pienses Porque te aseguro Que va a ser un antes Y un después de tu vida ¿Realmente quieres transformar tu vida Y tener una libertad financiera espectacular? No te puedes perder la mentoría de negocios de la ING Es un tesoro Si tú como yo eres madre Y crees que no es posible Vivir de tu propósito de vida Déjame decirte que te estás mintiendo En mi caso solo con la primera sesión de la mentoría Me ha llevado a facturar el primer trimestre de este año Más que todo el año pasado La energía y el dinero es fundamental manejarla Apostar por esa mentoría Es apostar por el caballo ganador De 7.000 euros al mes hasta 40.000 euros En un trimestre puedo facturar lo que antes eran años de trabajo Como empleada pública Facturamos un millón de dólares en tan solo 8 meses Es algo que todo el mundo tiene que hacer Yo he pasado de ser un médico normal de la seguridad social A ser un médico emprendedor Me convertí en alguien mucho más seguro Necesitaba generar dinero Y un mes y medio después estoy montando mi franquicia He generado por 20 mis beneficios en comparación a lo que ganaba antes Si estás viendo este vídeo no es casualidad Y estoy segura que son más grandes tus motivos Que cualquier excusa que te puedas poner Les va a ayudar a todas esas personas que quieren ir a un siguiente nivel Gracias la ING La ING es el mejor Vas a ser muy feliz si lo haces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!